En Sin Recreo, Daniela Márquez Colódrono sumerge en la vida de Consuelo y Florencia, dos adolescentes que enfrentan el cruel mundo del acoso escolar y la exclusión social. A través de una narrativa profundamente emotiva, la autora explora cómo el rechazo y las burlas constantes moldean la identidad y la autoestima de estas jóvenes. La historia, ambientada en un contexto chileno contemporáneo, revela la lucha interna de sus protagonistas por encontrar un lugar donde pertenecer y la importancia de la amistad como un refugio contra la adversidad. Sin Recreo es un poderoso llamado a la empatía y una crítica a las estructuras que perpetúan la marginación en nuestra sociedad. Bienvenidos a Explorabooks. Somos un canal de YouTube dedicado a resumir y analizar libros de todos los géneros y épocas. Si te gusta leer pero no tienes tiempo para leer todo lo que te gustaría, o simplemente quieres conocer más sobre algunos libros que has oído mencionar, este es tu canal. En cada episodio, nuestro equipo de expertos te ofrecerá un resumen conciso y entretenido de un libro, además de un análisis de sus personajes, temas y mensajes clave. También haremos comparaciones con otras obras del mismo autor o del mismo género, y te daremos sugerencias de libros similares que puedas disfrutar. No importa si eres un lector empedernido o si acabas de empezar a explorar el mundo de la literatura, en Explorabooks hay algo para todos. No te pierdas nuestros próximos episodios y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. Consuelo Consuelo había nacido un 22 de enero. Desde el momento en que su madre la vio por primera vez, quedó muda. No fue el cansancio del parto lo que la dejó sin palabras, Consuelo no era lo que comúnmente se consideraba una hermosa recién nacida. Por el contrario, su apariencia impactó tanto a quienes la visitaron en la clínica que, aunque traían regalos y flores, se limitaron a describirla con adjetivos como, exquisita, amorosa, y, tierna, pero nunca, preciosa, o, bella. No es que Consuelo tuviera alguna deformidad o características físicas extremas, simplemente, no era bonita. Bautizada con el nombre de Consuelo, creció sin recibir demasiados mimos, con la esperanza de que con los años se convertiría en una bella joven. Su vida se asemejaba al cuento del patito feo, en cada cumpleaños, al soplar las velas, deseaba en silencio transformarse en un hermoso cisne. Sin embargo, al cumplir 15 años, seguía siendo la misma niña poco agraciada. Sus ojos eran juntos y saltones, los dientes muy grandes y pronunciados, el cabello extremadamente crespo y grueso, y su cara, bastante redonda, no mostraba indicios de aquella transformación deseada. En segundo básico, Consuelo recibió su primer apodo, cara de flato. Tuvo que soportar ese apodo durante todo el año, sin tregua. Fue tanto el uso de ese sobrenombre que muchos olvidaron su verdadero nombre. En tercero básico, el apodo cambió a, cara de moco, y en cuarto se transformó en, cara de meca. Así, los años pasaron, y la lista de apodos siguió creciendo. Consuelo se preguntaba constantemente por qué ella era el objeto de tantas humillaciones y maltratos. No hacía mal a nadie, cumplía con sus obligaciones escolares y tenía buenas notas. A pesar de su comportamiento intachable, los insultos se volvieron más frecuentes, sin que ella diera motivos para ello. El dolor que sentía, una mezcla de angustia y terror, creció con el tiempo hasta que decidió que la mejor estrategia era pasar desapercibida en la sala de clases para evitar llamar la atención. Nunca levantó la mano para responder a las preguntas de las maestras, aunque supiera la respuesta. No se ofrecía para ninguna actividad, ni se reía en voz alta, ni participaba en las campañas solidarias. Su objetivo era no destacar en nada. Con el tiempo, convertirse en invisible se convirtió en su especialidad. Recibir las burlas despiadadas de sus compañeros en el colegio se convirtió en una especie de enfermedad crónica para Consuelo, una larga agonía de la que no sabía si algún día podría aliviarse. Cuando nació su hermana Esperanza, un año y medio después de su llegada, la cara de satisfacción de sus padres y abuelos en la clínica fue evidente. Esperanza era una niña hermosa, una versión mejorada de su madre, que también era muy bella. Para la familia, Esperanza representaba una recompensa divina, una esperanza de que la descendencia heredaría la belleza genética de los antepasados maternos. Los padres de Consuelo eran médicos. Su padre, Raúl Miralles, era gastroenterólogo y trabajaba mucho, tanto en el hospital por las mañanas como en su consulta privada por las tardes. Era un hombre estudioso, que pasaba largas horas de los fines de semana encerrado en su escritorio, leyendo. Quizás por eso era tan callado y solitario. Consuelo se sentía muy identificada con él, aunque no comprendía del todo los avances, protocolos, exámenes y terapias que ocupaban sus pensamientos. Su madre, María Eugenia Velasco, conocida como Quena, era dermatóloga y tenía una consulta en el edificio del mal panorámico en Providencia. También trabajaba mucho y atendía pacientes hasta muy tarde, por lo que Consuelo la veía poco. Los fines de semana, su madre estaba más en casa, aunque no en la cocina, ya que para ella, la comida era simplemente una necesidad para matar el hambre. Los sabores y olores eran para las novelas, no para la vida real, según decía siempre cuando le preguntaban por qué no cocinaba. Lo suyo era la belleza en su sentido más amplio, desde la decoración de cada rincón de la casa hasta el modelo y color de su auto, pasando por su vestuario, zapatos, accesorios y su cabello. La casa cambiaba constantemente, al ritmo de las estaciones del año, con cortinas, visillos, cubrecamas, toallas y manteles que duraban menos que el jardinero, a quien cambiaba constantemente, al igual que las plantas, flores, arbustos y juegos de terraza. La única constante en su vida era el cambio, todo con el objetivo de embellecer y mejorar lo que la rodeaba. La casa de Consuelo estaba llena de espejos, colocados estratégicamente para admirar cada rincón o para mirarse uno mismo. Sin embargo, Consuelo odiaba los espejos y nunca se miraba en uno. Afortunadamente, su madre no cambiaba de nana. Malucha, la nana de la familia, ya era parte de la familia, y sin ella, segramente morirían de inanición. Esperanza, la hermana menor de Consuelo, estaba a un mes de cumplir catorce años. Tenía los ojos verdes y almendrados de su padre, con largas y curvas pestañas que no necesitaban maquillaje, que el cabello ondulado y negro de su madre, sin frizz, los dientes blancos, grandes y parejos, y una sonrisa de labios perfectamente delineados y rosados. No le faltaba ni le sobraba nada, todo en su apariencia funcionaba a la perfección. Además, era alta, delgada y simpática, con más amigos de los que Consuelo probablemente acumularía en toda su vida. Esperanza también era graciosa, cocinaba queques y galletas con recetas que bajaba de internet, chateaba en las tardes con un sinfín de amigos del colegio, y se sabía todas las canciones de moda, las cuales cantaba y tarareaba mientras se duchaba. Todo lo que vestía le quedaba perfecto, y se miraba en cada espejo por el que pasaba, sonriendo igual que su madre. Le encantaban las cosas bonitas, desde sus libretas y agenda hasta su celular, mochila del colegio y billetera. Había rechazado varias propuestas de pololeo y salía con Andrés Rodríguez, un atractivo estudiante de cuarto medio que tenía más fans que un galán de teleserie. Recibía peluches con frecuencia, los cuales acumulaba sobre su cama, y cuando el teléfono sonaba, era casi seguro que la llamada era para ella o para Malucha, nunca para Consuelo. Malucha, la nana de la casa, era una mujer graciosa y regordeta, con gruesas trenzas negras, baja estatura y una gran sonrisa de dientes blancos y parejos. Tenía un lunar negro, redondo y plano en el centro de la barbilla, y las piernas más peludas que Consuelo había visto. Llegó a la casa cuando la madre de Consuelo estaba embarazada de ella, para ayudarla mientras aún era una veinteañera soltera y delgada. Con el tiempo, y ya con esperanza en la familia, Malucha se quedó. Nunca se casó ni tuvo un amor conocido. Su familia era originaria de Loncoche, donde su fallecido padre trabajó en la inauguración del ferrocarril Apitruvquén cuando aún era un niño. Su madre, doña Carmen, y su hermano Carmen todavía vivían allí. Consuelo nunca entendió por qué su único hermano varón llevaba el nombre de su madre y no el de su padre. El hermano de Malucha, Carmen, se dedicaba a la apicultura y vendía la mejor miel de quillay que Consuelo había probado. A menudo, viajaba a Santiago para comprar materiales especiales para su oficio y aprovechaba para salir con Malucha y llevarla a tomar once en el centro. Desde pequeña, Consuelo y su hermana aprendieron a llamarlo Tío Carmen y a disfrutar de la miel en el pan, la leche y algunos postres. Además de ser apicultor, Carmen era voluntario de la tercera compañía de bomberos de Loncoche y todavía vivía con su madre, una conocida artesana del cuero. De hecho, en la sala de estar de la casa de Consuelo había un juego de cachos que doña Carmen les había enviado como regalo de Navidad. Malucha era de esas personas que parecían despertarse y acostarse contentas, una especie en extinción. Gracias a ella, Consuelo y Esperanza habían tenido una infancia llena de risas y juegos, y, lo más importante, habían comido decentemente durante todos esos años. Aunque no era una experta cocinera, Malucha preparaba comidas sabrosas. Su salsa boloñesa era de las mejores que Consuelo había probado, aunque no se comparaba con la que hacían en la casa de su amiga Florencia. Nadie podía resistirse a una buena salsa boloñesa, sin importar la receta. Charquicán, porotos granados, pantrucas en invierno, salpicón en verano, cazuela de vez en cuando, puré de papas con salchichas o con huevo frito, todo lo que preparaban las santas manos de Malucha era delicioso. Florencia Florencia era la típica chica con sobrepeso en su curso. Desde su nacimiento, los sabores y aromas de todo tipo de alimentos formaban una parte integral de su vida. Proveniente de una familia italiana, los Bassi, todos compartían una tendencia hacia el sobrepeso. Su padre, chef de profesión, había establecido una pequeña empresa de delequetesen en la enorme cocina de la casa familiar. Por eso, el aroma a sofrito de ajo o a caramelo era algo cotidiano en su hogar, similar a como en otras casas el olor a tostadas llenaba las tardes. La familia de Florencia tenía raíces profundas en Italia, específicamente en una de esas familias italianas que escaparon de la Primera Guerra Mundial rumbo a América. Su bisabuelo, Pietro Bassi, descendía de una reconocida familia de fabricantes de jabón de Castilla, originaria de Cebouni, en el norte de Italia, una región donde abundaban el aceite de oliva y los depósitos de soda. A una edad temprana, Pietro había sido obligado a abandonar su tierra natal y a cruzar el Atlántico por orden de su padre, quien, temiendo el peligro de una inminente guerra, le aconsejó que buscara un futuro más próspero y seguro en América. Con su juventud y determinación, Pietro aceptó el desafío. Establecido en Chile, Pietro ahorró lo suficiente para arrendar un local. Comprar refrigeradores de segunda mano, baterías de cocina, utensilios y losa. Con estos recursos, logró abrir un pequeño restaurante de comida italiana en el barrio de Avenida Mata, en la capital. En honor a su madre, llamó al lugar la Bolenis di Maria. El restaurante, con no más de seis mesas cubiertas con manteles de diseño cuadrille en tonos blanco y rojo, confeccionados por la dueña de la pensión en la que vivía, ofrecía los mismos platos que su madre solía cocinarle con tanto cariño cuando era un niño. Gracias a las habilidades culinarias de su madre y al recuerdo vívido de sus recetas, los vecinos y profesionales del barrio pudieron disfrutar de una auténtica pasta casera y una variedad de salsas que no se encontraban en Chile en esos años, comenzando, por supuesto, con la famosa salsa boloñesa que la familia seguía adorando hasta el día de hoy. El negocio familiar prosperó, extendiéndose más allá de las fronteras del barrio. Gente de todas las comunas comenzó a frecuentar el restaurante, lo que obligó a Pietro a ampliar el local y aumentar el número de mesas, primero al doble y luego al triple, manteniendo siempre el carácter hogareño y familiar que lo había caracterizado desde el principio. Con el paso de los años, nacieron Paolo, el padre de Florencia, y su tío Enrico. Al terminar la escuela, ambos decidieron continuar con la tradición familiar y potenciar aún más el negocio. Fue durante esos años que Pietro falleció, seguido poco después por su esposa. Entonces, el negocio quedó en manos del abuelo Agostino, y Paolo tuvo la idea de expandir el negocio preparando los mismos platos que ofrecía la abolenis di María, pero con la opción de llevarlos a casa. Confiado en su proyecto, Paolo amplió la cocina de la vieja y enorme casa familiar e inició un negocio paralelo, que en un principio ofrecía los mismos platos del restaurante, pero luego fue ampliando su oferta a una variedad infinita de productos envasados y preparaciones caseras típicas de Italia. El negocio fue tan exitoso que, cuando Paolo se casó con la madre de Florencia, decidieron trabajar juntos en él. Hoy, la fábrica de Delequetesen funcionaba en la casa familiar, en la enorme cocina del primer piso, mientras que el tío Enrico se encargaba del restaurante. Los abuelos, ya mayores, estaban retirados. En casa de Florencia, siempre se había comido bien y en abundancia. No sólo por la infinita variedad de platos disponibles, sino por el placer que obtenían al comer. En su familia, el momento de comer era especial, no se trataba sólo de alimentarse, sino de comunicarse, de expresar cariño por los demás, de acompañarse y disfrutar de un momento familiar sabroso, aunque no conversaran mucho. Era evidente que sabían disfrutar de estos momentos, y eso se notaba a simple vista. Sin embargo, ser la chica con sobrepeso en el curso había sido extremadamente difícil para Florencia durante todos esos años escolares. No sólo porque las demás niñas eran extremadamente delgadas. Lo que hacía que la diferencia fuera aún más evidente, sino también porque debía soportar las constantes burlas y humillaciones de todos, y el doloroso rechazo que sentía en cada momento. Era imposible para ella no darse cuenta de cómo la miraban y adivinar lo que comentaban sobre ella. Con el paso de los años y las constantes burlas, sus compañeros habían logrado hacerla sentir diferente, extraña y poco deseada. Lo peor era que cada vez le resultaba más difícil sobreponerse a ese desprecio permanente. A veces se preguntaba qué sería de su vida, pero no encontraba respuestas. Hacía esfuerzos considerables por proyectar su futuro, pero no lograba visualizar nada, la pantalla estaba en negro. En los últimos meses, sus abuelos habían comenzado a quejarse de que ya no era la misma niña alegre y graciosa de antes, esa que irradiaba felicidad. Decían que Florencia había perdido ese encantó y chispa que la caracterizaban, y que ahora deambulaba por la casa como un fantasma, sin sonreír y encerrada en sí misma. Para ellos, no había nada de malo en su aspecto, XL, seguía siendo su bella ragazze, y nadie en el mundo era más hermosa que ella. Para sus abuelos, la palabra «gordura» era sinónimo de salud y hermosura, no sólo porque ellos también eran de complexión robusta, sino porque realmente lo creían. Sin embargo, no asistían al colegio de Florencia ni entendían el infierno que vivía cada día. Florencia prefería no angustiarlos con la crueldad de sus compañeros y optaba por hacerles creer que estaba pasando por la típica «edad del pavó» para evitar más preguntas y preocupaciones. Los adoraba demasiado como para atormentarlos con sus problemas. Podía imaginar la tortura que sería para ellos saber que la despreciaban y humillaban día tras día. Desde que tenía memoria, al igual que su amiga Consuelo, Florencia había sido víctima de las burlas y continuos maltratos de sus compañeros. Tal vez por eso se acercaron desde el principio, como una manera de unir fuerzas o de juntar calamidades. Pero lo cierto era que ni a ella ni a Consuelo las consideraban las demás niñas del curso. Eran algo así como las típicas manzanas machucadas que afean la frutera, las flores deshojadas y marchitas que desentonan en el jarrón de flores frescas y coloridas. Entre las dieciséis mujeres delgadas y menudas que conformaban su curso, dos no encajaban. A veces la vida era extraña, y otras, demasiado injusta y cruel. Consuelo Consuelo caminaba hacia la casa de Florencia, disfrutando cada paso de ese trayecto que tanto valoraba. Caminar se había convertido en una de sus actividades preferidas, y la perspectiva de visitar a su amiga aumentaba su entusiasmo, pues sabía que sería recibida por los aromas y sabores únicos que llenaban esa casa. Las doce cuadras que separaban sus hogares eran recorridas con alegría, sabiendo que al final le aguardaba alguna delicia preparada por el tío Paolo o la tía Viola. Aunque Florencia no compartía su gusto por caminar, Consuelo estaba dispuesta a recorrer esa distancia con tal de saborear algo especial. La semana anterior, la profesora Alba les había dado la oportunidad de mejorar sus notas en historia con un trabajo libre sobre cualquiera de las unidades del curso. Dado que ya estaban en primero medio y las notas comenzaban a adquirir mayor relevancia, aceptar la propuesta era casi una obligación. Sin necesidad de palabras, ambas sabían que trabajarían juntas, y naturalmente lo harían en la casa de Florencia, lo que para Consuelo significaba la oportunidad de disfrutar nuevamente de esos olores y sabores que nunca experimentaba en su propia casa. Florencia era conocida, antes que nada, por su inteligencia, una inteligencia que podría rivalizar con la de cualquier genio. Pero lo que más destacaba en ella era su corazón, el más bondadoso y frágil que Consuelo había conocido. Era la amiga ideal, pensaba Consuelo. Al llegar, Florencia la recibió y, apenas cruzó el umbral, Consuelo fue envuelta por el aroma de una mezcla de especias que despertó su apetito y todos sus sentidos. En la cocina, la tía Viola estaba preparando una gran olla de salsa de tomate al estragón que sería envasada. Las superficies de la cocina estaban cubiertas con bandejas llenas de tallarines caseros, dispuestos en largas tiras que parecían hilos de lana de diferentes colores. Antes de subir al segundo piso, y mientras Consuelo admiraba boquiabierta la escena culinaria, Florencia abrió uno de los cuatro refrigeradores, sacó un frasco de vidrio y extrajo una trenza de mozarella fresca, la cual dividió en dos partes con las manos. Subieron las escaleras disfrutando de ese queso maravilloso, que Consuelo probaba por primera vez en su vida. Para el trabajo de historia, optaron por la unidad 1, sobre, entorno natural y comunidad regional, y específicamente sobre el impacto de la sociedad en la creación del paisaje y el efecto ambiental de la acción humana. Era un tema perfecto para ellas, que siempre estaban investigando en internet sobre el calentamiento global, la contaminación y la calidad del aire. Consuelo compartía esta inquietud con su padre, constantemente analizaba posibles soluciones, intentando comprender las causas de los problemas. Aunque no siempre encontraba respuestas, se sentía tranquila al saber que al menos lo intentaba. La tarde pasó rápidamente, y cuando Consuelo se preparaba para regresar a casa, la tía Viola las llamó a cenar, prometiendo llevarla de vuelta para que no caminara sola de noche. La emoción de Consuelo aumentó al saber que cenaría con los Bazzi esa noche. Al bajar al comedor, sus expectativas crecieron aún más al ver las fuentes de losa llenas de diferentes tipos de pasta y salsas, tomate al estragón, boloñesa, otra de tomates con mariscos, salsa blanca con jamón y arvejas, y pesto. Consuelo degustó cada salsa, cada pasta, como si fuera su última cena, saboreando con exageración cada bocado hasta que su cuerpo dio la señal de que no podía más. Mientras los demás conversaban tranquilamente, ella disfrutaba como si no hubiera un mañana. Los minutos pasaron volando y, aunque por un momento pensó que su entusiasmo era simplemente gula, se dio cuenta de que todos los demás comían con igual intensidad. Parecía un concurso de televisión, pensó. Se lamentó de no haberse servido más desde el principio, pero afortunadamente, alcanzó a repetir de todo antes de que las fuentes quedaran completamente vacías. Antes de subirse al auto para regresar a casa, la tía Viola le entregó un paquete envuelto con mucho cuidado. Era un regalo para su mamá, aceite de oliva con trufa blanca, una verdadera exquisitez, según la tía. De camino a casa, Consuelo se concentró en las luces de las casas. Los hombres que entraban sus autos, las señoras botando basura, y los perros ladrando detrás de las rejas. Sin embargo, su mente volvió al comedor de los Basi, al ruido de los cubiertos, a la conversación de los adultos, a las fuentes de pasta multicolores y las risas. De pronto, un recuerdo de su infancia se hizo presente, el cumpleaños de su hermana Esperanza, cuando ella, vestida como Blancanieves, resplandecía con su pelo negro y ojos verdes, mientras Consuelo, disfrazada de conejo gris, lloraba en el baño, esperando que su madre viniera a buscarla. Aquel recuerdo, que hacía años no revivía, la invadió con fuerza hasta que la voz de Florencia la trajo de vuelta a la realidad. Ya estaban en la puerta de su casa. Consuelo se despidió agradecida, sintiéndose afortunada de tener a Florencia como amiga. Aunque no fueran populares ni tuvieran otros amigos, sabían que se tenían la una a la otra, y eso era suficiente para ella. Florencia Florencia observaba con una mezcla de resignación y aceptación cómo se desarrollaba la semana. Juanita Aguirre, una de las compañeras más populares del curso, había repartido invitaciones para su esperada fiesta de cumpleaños, que tendría lugar en la piscina temperada de un club exclusivo. Florencia, sin embargo, no recibió una invitación, algo que ya no le sorprendía. A diferencia de cuando era pequeña, ya no se engañaba pensando que tal vez Juanita había olvidado entregársela. Ahora entendía claramente que no estaba invitada porque Juanita no la consideraba parte de su círculo de amigos. Era consciente de que su presencia no era deseada en la fiesta, y aunque eso le causaba cierta tristeza, también era algo con lo que había aprendido a vivir. Mientras sus compañeras se preparaban para la celebración, Florencia se imaginaba a sí misma en la tranquilidad de su hogar. Sabía que el sábado de la fiesta probablemente lo pasaría ordenando su clóset, preparando manjar casero con leche condensada o viendo alguna película arrendada. Desde que Marta, la sobrina de Delgadina, la nana de la casa, le había enseñado a tejer unos años atrás, los inviernos se le pasaban entre agujas y lanas, creando bufandas en distintos puntos como el derecho y revés, punto inglés, punto tonto y punto arroz. A pesar de tener una gran colección de bufandas, Florencia rara vez tenía ocasiones para lucirlas. Mientras contemplaba estas alternativas, Florencia se consolaba al recordar que Lucho García tampoco había sido invitado a la fiesta. Para ella, habría sido la máxima humillación si él hubiera recibido una invitación y ella no. Ambos compartían la etiqueta de «los raros del curso», una distinción que, aunque no la enorgullecía, le ofrecía cierto sentido de pertenencia, al menos junto a Lucho. Consuelo era la única amiga verdadera de Florencia, y estaba segura de que así sería siempre. Consuelo era incapaz de burlarse de ella y, lo más importante, podía identificarse con su situación. Las dos amigas se sentaban juntas en clase y solían hacer los trabajos escolares en casa de Florencia. Ocasionalmente, salían a tomarse un helado, aunque los que preparaba el padre de Florencia eran incomparables con los de las heladerías. Por eso, la mayoría de los sábados por la tarde optaban por arrendar películas y luego, asaltaban la cocina de Florencia. Se llevaban pizzas y calzones rellenos de queso, tomate y champiñones Protovelo, para después disfrutar de una versión premium de helados de leche. Ambas se acomodaban en el sillón de la salita, rodeadas de una cartelera generosa, pero puertas adentro. Florencia, con sus manos ocupadas en tejer bufandas en tonos verde caribe, calipso, azul rey y celeste, encontraba en este ritual un Consuelo. Mientras tanto, Consuelo se mordía las uñas hasta los codos, y entre las dos, compartían lágrimas en las escenas más dramáticas de las películas seleccionadas o se desternillaban de la risa con las comedias más alocadas. En esos momentos, Florencia se sentía verdaderamente acompañada, sabiendo que, aunque no estuviera en la fiesta de Juanita, tenía Consuelo y sus pequeños rituales para llenar su tiempo y su corazón. Cuando el reloj de la sala marcó las 10 en punto, Miss Morgan dio inicio al interrogatorio oral de ciencias naturales. Era uno de esos días temidos, en los que el simple hecho de tener que pararse frente a todos los demás se convertía en una experiencia profundamente perturbadora y escalofriante. Para Consuelo, esos momentos eran especialmente difíciles, y sabía que para Florencia también. La ansiedad se apoderó de Consuelo como siempre lo hacía en estas situaciones. Comenzó a morderse las pocas uñas que le quedaban, intentando en vano concentrarse en las frases de su cuaderno. Lo único que deseaba era que los ojos de Miss Morgan no se encontraran con los suyos. No quería ser la primera en ser llamada, no por miedo a no saber las respuestas, sino para evitar la incomodidad y el mal rato que inevitablemente acompañaban a ese tipo de exposición. Afortunadamente, su deseo se cumplió. No fue la primera en ser interrogada. Su turno llegó cuando la mayoría de sus compañeros ya estaban dispersos, conversando entre ellos y prestando escasa atención a lo que ocurría al frente. Después de responder, Consuelo regresó a su asiento en silencio, sintiéndose bastante satisfecha con su calificación de 6-2. Sin embargo, Florencia no dejaba de temblar. Sus dedos rasqueteando nerviosamente la cubierta del banco que ambas compartían. El reloj avanzaba y la clase estaba a punto de terminar cuando, para su mala fortuna, le tocó el turno a Florencia. Por más que intentara desviar su atención hacia el reloj de pared, deseando en silencio que el tiempo pasara más rápido de lo habitual, no pudo evitar el llamado. Se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia adelante, mientras varios compañeros lanzaban chiflidos burlones, seguidos por las risas de siempre de Gonzalo, Matías y Nicolás. Una vez frente al salón, Florencia se giró para enfrentar a todos, esperando la pregunta de Miss Morgan. Consuelo pudo ver claramente el terror en su rostro. La preocupación se apoderó de ella, sólo deseaba que Florencia no perdiera la concentración y pudiera responder correctamente. Sabía que su amiga dominaba la materia mucho mejor que ella misma. Sin embargo, en ese momento, parecía que todos prestaban más atención que nunca, y ese era precisamente el mayor temor de Florencia. Desafortunadamente, las tres preguntas pasaron rápidamente, y Florencia sólo pudo responder dos de ellas, y de manera breve. Con un 4-8, regresó a su asiento por el pasillo de la izquierda, claramente afectada. La burla y la exposición frente a todos habían sido demasiado intensas como para que cualquier persona pudiera concentrarse, pensar y articular una respuesta adecuada. Cuando finalmente se sentó junto a Consuelo. Todo el curso se levantó de sus sillas y se dejó caer de nuevo, imitando un rebote en sus puestos, en una señal de burla extrema. Las carcajadas resonaron por toda la sala, incluyendo la de Miss Morgan, quien no pudo contenerse. Todos rieron, excepto Lucho y Consuelo. Florencia Florencia recordó cómo Marta Quispe Mamani había llegado a trabajar en su casa hacía unos cuatro años, cuando aún era una niña. Marta, la sobrina favorita de Delgadina Mamani, quien había sido la nana de la casa desde siempre, se había integrado a la familia de una manera casi natural. Ambas eran peruanas, y la única casa en la que habían vivido en Chile era la de Florencia, lo que quizás las hacía sentir como parte de la familia. Marta, aunque sólo tenía dos años más que Florencia, parecía mucho mayor. Su madurez se reflejaba en su comportamiento y en su forma de ser. Sus padres le habían asignado una de las habitaciones del primer piso, junto al escritorio, para que no tuviera que compartir dormitorio con su tía Delgadina, quien roncaba de manera implacable. Desde su llegada, Marta había compartido la mesa con todos en la casa, como si fuera una más de la familia. Además, Delgadina la había inscrito en un colegio particular subvencionado cercano a la casa, y sus padres le pusieron como condición que asistiera al colegio, obtuviera buenas notas y ayudara en la cocina por las tardes. A cambio, ellos cubrían los gastos de sus estudios. Marta cursaba tercero medio y era una excelente alumna, pero lo que realmente le apasionaba era la música. Tenía un talento innato para el canto y se sabía todas las canciones que sonaban en la radio. Cuando lavaba los platos o trapeaba el piso, desplegaba su talento, cantando boleros y tangos con un repertorio infinito. A veces, mientras picaba cebolla, entonaba baladas desgarradoras de cantantes peruanas populares en su país, como ella solía decir, y en esos momentos, parecía la protagonista de una de las telenovelas que su madre veía mientras almorzaba. Los sábados, Marta solía salir con su tía Delgadina a vitrinear por el barrio Mex y el Persa Estación. Por la noche, se quedaban en la casa de los hermanos de Delgadina, quienes habían arrendado un lugar en alguna parte desconocida para Florencia. Volvían el domingo por la noche, cargadas de bolsas, cuando todos ya estaban acostados. Era raro que Marta se quedara en casa los fines de semana, a menos que Delgadina fuera a Estación Central, a la casa de su hijo Néstor, donde Marta prefería no ir, ya que encontraba a sus primos antipáticos. Cuando Marta se quedaba en casa, acompañaba a Florencia y a Consuelo a alquilar películas, ayudaba en la cocina y disfrutaban de helados con galletas caseras de coco, las favoritas de Florencia, que Marta preparaba con esmero mientras cantaba. Esos momentos eran especiales, ya que Marta les contaba historias de su infancia en Perú, de su colegio, y compartía chistes que las hacían reír a carcajadas. Además, Marta, al ser dos años mayor, tenía muchas historias sobre novios y rivales en su colegio actual. Sus relatos eran entretenidos y siempre captaban la atención de Florencia y Consuelo. Marta era una joven atractiva, de piel morena, baja estatura, ojos ligeramente rasgados, nariz pequeña y una sonrisa de labios gruesos. Tenía una figura bien proporcionada, especialmente su busto, que destacaba en su físico. En invierno, Marta enseñó a Florencia lo que sabía sobre tejido, una habilidad en la que era muy hábil. Pasaban mucho tiempo juntas tejiendo, especialmente cuando la lluvia hacía que Delgadina se quedara en casa y la llenara de deliciosos olores a picarones, su especialidad invernal. Ese año, el invierno se acercaba, al igual que el cumpleaños de Florencia. Su madre llevaba semanas hablando sobre su deseo de cocinar para sus amigos del colegio, aprovechando que Florencia cumpliría 15 años. Sin embargo, Florencia temía que nadie asistiera a la celebración, ya que se sentía despreciada por sus compañeros de curso. A pesar de sus temores, cedió ante la insistencia de su madre y repartió las invitaciones, aunque sabía que sería un fracaso. El 21 de junio, un sábado, amaneció cubierto y oscuro, y la lluvia parecía inminente. En la casa, Delgadina, Marta y la madre de Florencia se afanaban en la cocina, preparando postres y picarones. A las nueve de la noche, Florencia decidió arreglarse, a pesar de no esperar a ninguno de sus compañeros. Se vistió con unos pantalones negros hechos a medida y un blusón de gaza en tonos negros y morados, se aplicó un brillo labial y un poco de máscara de pestañas, algo inusual en ella. A las nueve y media, el timbre sonó por primera vez. Era Consuelo, que traía un paquete de papel morado con una gran rosa lila. Dentro había ocho ovillos de lana turquesa, un color que a Florencia le encantaba. Marta, por su parte, le regaló un poncho tejido por ella misma, de un color verde aceituna, con flores en tonos naranja y fucsia. Aunque Florencia pensó que se vería mejor si fuera más delgada, agradeció el regalo con alegría. La noche avanzó sin que llegaran más invitados. A las once y media, su padre sacó del refrigerador la torta de chocolate blanco que había preparado, y aunque disimuló su desilusión, celebraron el cumpleaños entre ellos. Finalmente, la fiesta fue una reunión íntima entre Florencia, sus padres, Consuelo, Delgadina y Marta. Sobró de todo, excepto los picarones, que desaparecieron rápidamente. Consuelo Consuelo descubrió a García Lorca en los primeros días de septiembre. Ese viernes, mientras Esperanza observaba un tatuaje que había hecho a escondidas debajo de su ombligo como un autorregalo, de cumpleaños, Consuelo se encontraba acostada en su cama, leyendo, Bodas de sangre, un libro que había sacado de la biblioteca para amenizar su fin de semana. Consuelo tenía mucho que estudiar sobre la guerra civil española para preparar una disertación de historia antes de salir de vacaciones, y algo en la obra de Lorca o en su vida la atrapó profundamente, quedando grabado en su mente. Tal vez fue su trágica muerte lo que despertó su interés. Al salir del colegio ese viernes, Consuelo se dirigió a la biblioteca para explorar más sobre García Lorca. Don Luis, el bibliotecario, le recomendó que comenzara con el teatro, y así lo hizo. Mientras Florencia buscaba alguna novela juvenil entretenida en las estanterías, Consuelo entregó su carnet de biblioteca en el mesón, sosteniendo su elección entre las manos. Para ese momento, ya había devorado las obras de Bolaño, Javier Marías y Guillermo Blanco. Entonces, apareció Lucho, quien observaba detenidamente la tapa del libro de Consuelo. Con un interés inusual, Lucho le preguntó sobre, bodas de sangre. Consuelo, intrigada, le preguntó si conocía a García Lorca. A lo que Lucho respondió que era uno de sus autores favoritos, afirmando que había leído mucho sus obras y sobre su vida. La seguridad en su voz sorprendió a Consuelo, quien expresó su esperanza de que Lorca la atrapara de la misma manera. Lucho, con encantó, aseguró que le encantaría. En ese momento, Consuelo, sin pensarlo demasiado, proclamó a Lucho como su segundo mejor amigo. Florencia, quien había estado escuchando la conversación desde atrás, se unió a esta nueva fraternidad literaria, abriendo los brazos en señal de unión. Lucho, con tono españolado, expresó que sería un honor ser su segundo mejor amigo. Los tres sonrieron, y sin decirse nada más, se convirtieron en los mejores amigos del mundo, transformando la biblioteca en su refugio oficial. A lo largo de los años, Consuelo había descubierto que la biblioteca era el mejor refugio para aquellos que, como ella, vivían sin recreo, huyendo de las burlas y la humillación de sus pares. La biblioteca era un escondite seguro y entretenido, un lugar cálido en invierno y fresco en verano. Allí, podía leer durante los recreos y escoger lo que deseara sin que nadie la molestara. Era un mundo aparte, lleno de libros de todo tipo, poesía, novelas, cuentos, textos de historia, ciencias, teatro, entre otros. Además, en ese lugar nadie podía llegar a insultarla o gritarle. Era simplemente perfecto. La biblioteca tenía grandes ventanales por donde se podían ver los naranjos que daban hacia la calle y estanterías llenas de libros. El lugar, alfombrado de muro a muro, tenía un ambiente cálido y hogareño, que disminuía cualquier ruido de pisadas o tacones. Y allí estaba Don Luis, el bibliotecario, quien sonreía cada vez que alguien se acercaba al mesón para pedir una sugerencia de libro, como si fuera lo mejor que le pasaba en el día. Don Luis era alto y delgado, usaba pequeños anteojos redondos y tenía unos bigotes blancos que terminaban en punta, contrastando graciosamente con su cabello negro engominado hacia atrás. Era como una versión nacional de Don Quijote de la Mancha. Don Luis vestía un chaleco azul marino sin manga sobre camisas de diferentes tonos celestes y bebía té en un enorme tazón blanco con la foto de una niña en el centro, probablemente su hija o nieta. Cuando sonreía, se podía ver un gran espacio entre sus dientes, donde fácilmente cabría otro diente. Con la serenidad y diplomacia propias de los bibliotecarios, Don Luis cuidaba y defendía cada centímetro cuadrado de la biblioteca. Era un experto en novela latinoamericana y nunca se cansaba de recomendar a cuanto autor descansaba en sus estanterías perfectamente ordenadas. A veces, Consuelo lo veía pasearse por la biblioteca, esparciendo desodorante ambiental con aroma a pino silvestre, abriendo ventanas para ventilar el aire y ordenando las sillas desordenadas por otros. En su mesón descansaba un bonsai que él mismo cuidaba y podaba. Consuelo, al observar el cariño y cuidado que Don Luis ponía en cada gesto y acción. Se preguntaba cómo sería en su casa, con quién viviría, y si acaso era al menos la mitad de preocupado que en la biblioteca del colegio. Florencia Florencia siempre encontraba en los ñoquis de papa que cocinaba su madre uno de los mayores placeres que un día podía ofrecerle. El proceso culinario en su casa tenía una magia especial, donde cada ingrediente era tratado con el mayor cuidado y dedicación. La preparación comenzaba con una salsa boloñesa, deliciosa y llena de matices, hecha con carne picada cuidadosamente seleccionada, mezclada con tomates silvestres rojos, que eran triturados y sazonados con sal y un toque de azúcar para equilibrar los sabores. Las hojas de laurel, arrancadas directamente del árbol que crecía en el patio trasero, añadían un aroma inconfundible. La cebolla, finamente picada, se doraba en mantequilla, recibiendo unos sutiles toques de cúrcuma que aportaban un color y un sabor cálido. El queso parmesano, siempre rallado en casa, completaba la obra maestra culinaria. Pero la experiencia no se limitaba a los ñoquis. Si el menú del día incluía una ensalada de berenjenas, pimentones, ajíes y ajos asados en la lata del horno, todo ello alineado con un chorrito de aceite de oliva, un poco de vinagre balsámico y una pizca de sal, Florencia sentía que había alcanzado un verdadero paraíso gastronómico. El almuerzo de aquel sábado había sido, como era de esperarse, espectacular. Sin embargo, horas después, una imagen se apoderó de su mente, una caja de cartón pintada con rayas rojas y amarillas, conteniendo papas fritas recién salidas del aceite, aún calientes y ligeramente rociadas con sal. Aquella visión se convirtió en una necesidad urgente, cegando sus sentidos y empujándola hacia la tentación. A pocas cuadras de su casa, sabía que había uno de esos puestos de pollos asados que, como un imán, la atraía con la promesa de una porción de papas fritas que aún no había probado. Aunque la pereza de caminar hasta allí parecía invencible, la idea de las papas fue más fuerte, y pronto Florencia se vio salivando ante la idea de disfrutar de ese antojo. Finalmente, se levantó y partió hacia su objetivo. No tardó mucho en llegar, y con una porción doble entre las manos, comenzó el camino de regreso. Mientras caminaba, sacaba con cuidado aquellas papas que sobresalían por las esquinas de la caja, intentando no quemarse, y retirando el alambre que cerraba la caja para acceder al resto, hasta que no quedó ninguna. La tarde transcurría cálida y silenciosa, como si todo el mundo a su alrededor estuviera durmiendo la siesta o quizás ocupados en alguna tienda con descuentos masivos. Florencia no recordaba la última vez que había salido a caminar solo por el gusto de hacerlo. Al llegar a su casa, la escena en la cocina era un torbellino de actividad. Todo hervía, todo se movía. Los condimentos, las salsas y las pastas llenaban el aire con aromas familiares y reconfortantes. Florencia se detuvo un momento, fascinada por la escena, y se quedó mirando a su padre. Él, con una habilidad impresionante, utilizaba una herramienta metálica para descarozar aceitunas verdes. Luego, las rellenaba con pimiento morrón y las envasaba cuidadosamente. Era asombroso ver cómo llenaba grandes fuentes con aquellas aceitunas. Después de pasar un buen rato observando y charlando con su padre, Florencia finalmente subió a su habitación para terminar sus tareas pendientes. En algún lugar de su barrio, la caja de cartón que una vez contuvo las papas fritas, ahora vacía, yacía en un basurero, olvidada. Consuelo Era un sábado de quermés en el colegio, y a los estudiantes de primer año de enseñanza media les tocaba organizar un stand de ventas de hot dogs. Los presidentes de curso se encargarían de las compras, mientras que los demás alumnos atenderían el puesto por turnos. Consuelo y Florencia se ofrecieron para cubrir el horario de 2 a 3 de la tarde. La razón era simple, querían tener la tarde libre para estudiar y avanzar en un trabajo de ciencias, ya que las pruebas globales del segundo trimestre se aproximaban, y ambas sabían que no era conveniente dejar todo para el último minuto. En ese aspecto, se parecían mucho. La hora que pasaron en el stand fue calurosa, y en los primeros 30 minutos vendieron más hot dogs de los que probablemente llegarían a comer en toda su vida. Ofrecían hot dogs a mil pesos, acompañados de mayonesa, ketchup y mostaza. Poco antes de terminar su turno, Florencia decidió comerse uno, sin prever que, en ese preciso momento, llegarían Gonzalo, Matías y Nicolás al stand para hacer una compra. Nicolás, con su habitual tono irónico, no tardó en lanzar un comentario despectivo, llamando a Florencia, Florigorda, mientras la veía comer. Consuelo, sin pensar en las posibles consecuencias, reaccionó de inmediato, enfrentándolo. Sin embargo, su intervención sólo provocó que Matías y Gonzalo se sumaran a las burlas, dirigiendo insultos hacia ambas chicas. Matías, con su acné y cabeza rapada, añadió un comentario burlón sobre Consuelo, llamándola, Betty la Fea, mientras que Gonzalo, con su imponente figura de boxeador y sus ojos azules desmesuradamente grandes, terminó la ofensiva con una comparación aún más grotesca, provocando la risa de los tres. La humillación fue tal que Consuelo deseó desaparecer en ese mismo instante, llevándose a su amiga con ella, como si un desastre natural o incluso un superhéroe pudieran salvarlas de esa situación. Intentó desviar la atención ofreciendo atenderlos, pero los chicos, en lugar de aceptar, aprovecharon la oportunidad para continuar con sus ataques, hasta que finalmente decidieron irse al stand de papas fritas, no sin antes dejar claro su desprecio. Cuando los tres chicos se alejaron, Florencia, quien había estado paralizada durante todo el episodio, no pudo contener más la atención y vomitó detrás de un arbusto cercano. Afortunadamente, en ese momento llegó Mariana López, una compañera que, aunque no cercana, siempre le había mostrado a Consuelo cierta amabilidad, al menos cuando necesitaba ayuda con los apuntes. Consuelo aprovechó la oportunidad para pedirle a Mariana que se encargara del stand, y, dejando las instrucciones necesarias, partió con Florencia hacia el baño. Una vez en el baño, Florencia se encerró en un cubículo y comenzó a llorar desconsoladamente. Consuelo. Entendiendo perfectamente lo que su amiga sentía, permaneció en silencio, acompañándola, sabiendo que no había palabras que pudieran aliviar el dolor de una humillación tan profunda. Después de un tiempo, regresaron al stand, donde ya estaban Sofía y Julieta listas para tomar el siguiente turno. Como agradecimiento por la ayuda de Mariana y su hermana, Consuelo decidió no cobrarles los hot dogs, y ambas amigas dejaron el colegio, ya sin ánimo para seguir participando en la quermés. Caminaron en silencio hacia la casa de Florencia, y al pasar por un parque, decidieron sentarse un rato. La tarde estaba fresca, y el parque casi vacío. Bajo un ciruelo, encontraron una banca donde finalmente Florencia rompió el silencio, preguntando a Consuelo si alguna vez había pensado en no existir. Consuelo negó haberlo pensado, aunque Florencia admitió que en días como ese, la idea le parecía tentadora, sobre todo cuando la humillación se tornaba tan intensa e implacable. Consuelo intentó consolarla, recordándole que los chicos que las habían insultado eran, en realidad, los más tontos del curso, y que no debía prestarles atención. Sin embargo, Florencia replicó, mencionando que Consuelo también sufría cuando la llamaban fea, lo cual Consuelo no pudo negar, aunque trató de restarle importancia. La conversación se tornó más dolorosa a medida que Florencia comenzó a enumerar todas las características físicas que envidiaba de sus compañeras, comparándolas con su propio cuerpo. Del cual sólo sentía desprecio. Consuelo intentó convencerla de que su situación tenía solución, sugiriéndole que se propusiera cambios en su alimentación o ejercicio, pero Florencia estaba cansada de intentar encajar en un ideal que parecía inalcanzable. Finalmente, Florencia confesó que la única razón por la que seguía adelante era por su familia, especialmente sus padres y abuelos, quienes la amaban, aunque no comprendían su sufrimiento. Consuelo, incapaz de encontrar palabras que pudieran consolar verdaderamente a su amiga, se quedó en silencio, compartiendo el peso de esa tarde amarga. Las dos permanecieron sentadas en la banca durante un tiempo que les pareció eterno, hasta que finalmente se levantaron y se dirigieron hacia la casa de Florencia, arrastrando los pies y dejando tras de sí una nube de polvo y tristeza, mientras ambas deseaban con todas sus fuerzas poder desaparecer. Florencia Esa mañana, la casa de Florencia se llenó de actividad. Consuelo y Lucho llegarían a almorzar, una ocasión especial que rompía con la rutina habitual. Los abuelos paternos, que solían unirse a las comidas familiares, no estarían presentes esa vez, pues se encontraban en Viña del Mar visitando a unos amigos. Como cada sábado, los padres de Florencia se dedicaron a preparar la pasta para el almuerzo familiar. La suerte acompañaba a Florencia, ya que el menú incluía ravioli a la marinara, uno de sus platos favoritos. Delgadina, la empleada de la casa, se encargaba de preparar la salsa, mientras que Marta ayudaba con la mezcla de los huevos para el saballone. Florencia, por su parte, se encargaba de poner la mesa en la terraza, aprovechando el cálido clima primaveral que por fin hacía su aparición. Por la tarde, tenían planeado asistir a una película francesa, parte de un ciclo de cine que Lucho había mencionado repetidamente. Aunque la amistad con Lucho no era tan cercana como la que Florencia tenía con Consuelo, sentían un cariño especial hacia él, basado en una mutua admiración que parecía inquebrantable. Recientemente, se habían encontrado con frecuencia en la biblioteca durante los recreos, refugiándose en un espacio más acogedor y protegido, mientras los demás niños jugaban y gritaban en el patio. Era la primera vez que Lucho visitaba la casa de Florencia para almorzar, y Consuelo debía llegar en cualquier momento. Cuando sonó el timbre, Florencia supuso que eran ellos, pero al abrir la puerta, se encontró con su tío Dante, quien lucía visiblemente angustiado. Sin apenas saludar, entró apresuradamente en busca de la madre de Florencia. La preocupación en su rostro hizo que Florencia lo siguiera rápidamente para saber qué ocurría. Su abuelo Carlos, el padre de Dante, había sufrido un infarto y se encontraba en estado grave. Era necesario que viajaran de inmediato a Puerto Varas, donde él vivía junto a Meche, su segunda esposa. Aunque sólo veían al abuelo Carlos durante las vacaciones de verano, lo sentían muy cercano. Delgadina y Marta tomaron el control del almuerzo, mientras Consuelo y Lucho, que ya habían llegado, ayudaban a la madre de Florencia a comprar los pasajes por Internet. El padre de Florencia preparó un bolso con algunas pertenencias para el viaje, y tío Dante hizo un par de llamadas. En pocos minutos, todos se sentaron a la mesa para almorzar en completo silencio, esperando la llegada del taxi que llevaría a los padres de Florencia y a su tío al aeropuerto. La madre de Florencia apenas tocó la comida. Al despedirse en la puerta, el padre de Florencia le dio numerosas instrucciones, ya que era la primera vez que se quedaban solas en la casa con Delgadina y Marta, sin la presencia de los abuelos. Le indicó que había dinero guardado en una caja de madera en el escritorio, y que lo llamara ante cualquier eventualidad. También le pidió que se cuidara y volviera temprano. Luego, miró a Lucho como pidiéndole que cuidara de ellas, y los alentó a partir para no llegar tarde a la película. Florencia, Consuelo y Lucho se dirigieron al metro justo cuando el taxi se estacionaba frente a la casa. Mientras caminaban, Florencia no podía dejar de pensar en su madre. Debía ser terrible saber que su padre estaba muriendo y que tal vez no llegaría a tiempo para verlo con vida. Florencia se preguntó si debió haber ido con ellos. La película, dirigida por un famoso cineasta que alguna vez intentó suicidarse pero que ahora regresaba con una nueva obra, captó la atención de Florencia. Lucho, que conocía a fondo la vida y obra del director, les dio una detallada cátedra mientras esperaban que comenzara la función. Después de la película, Florencia los invitó a su casa a cenar, segura de que Delgadina habría preparado algo para ellas. La presencia de Delgadina era reconfortante, especialmente ahora que estarían solas por quien sabe cuántos días. Al llegar a casa, el silencio que los recibió fue perturbador para Florencia. Sus padres ya no estaban, Delgadina estaba en la cocina, y Marta había ido al centro comercial a Pumanque. Florencia comenzó a encender luces, ya que nunca le había gustado la oscuridad. Tenían mucha hambre y se dispusieron a disfrutar de la fuente de ravioli que había sobrado del almuerzo. Consuelo puso la mesa en la cocina, aunque Delgadina intentó insistir en hacerlo ella misma. Lucho, mientras tanto, se sentó a leer el diario, y Florencia se ocupó de calentar la pasta. Finalmente, se sentaron a disfrutar de la comida. Sin embargo, apenas habían comenzado a comer cuando el teléfono sonó. Delgadina respondió en la cocina y de inmediato miró a Florencia a los ojos, su expresión revelaba que algo grave había sucedido. En ese instante, se escuchó un fuerte portazo que hizo saltar a Florencia del susto. Era Marta, que regresaba con un par de bolsas. Delgadina le entregó el auricular a Florencia, quien se levantó para atender la llamada. Era su padre, don Paolo, quien llamaba desde Puerto Varas. La noticia era devastadora, el abuelo Carlos había fallecido. Su padre le explicó que habían alcanzado a llegar a tiempo para despedirse, pero que ahora debían encargarse de los trámites necesarios. Le dijo que la llamaría más tarde para coordinar su viaje al funeral, que probablemente sería el lunes. Esa noche, los padres de Consuelo habían salido a cenar, así que enviaron un taxi para llevarla a casa. Consuelo aprovechó la ocasión para llevar también a Lucho, ya que su casa quedaba de camino. Florencia los despidió en la reja y se quedó esperando hasta que el auto desapareció en la distancia. Una extraña sensación la invadió en ese momento. Decidió relajarse recostándose en la hamaca que tenían en la terraza, mirando las estrellas e intentando conectarse con el recuerdo de su abuelo Carlos. Se preguntó cómo sería estar muerto, qué viajes emprendería uno en ese estado, y si su abuelo la estaría viendo, si sabría cuánto lo extrañaba y cuánto dolor sentía. Reflexionó sobre si la muerte duele en el momento final. Cuando sintió frío, Florencia miró su reloj y vio que ya era casi la una de la madrugada. Decidió que era hora de subir a su habitación. Con dificultad, se levantó de la hamaca, pasó por la cocina y se sirvió un poco de saballone de la fuente que había sobre la cocina. Luego, cerró las puertas con llave, apagó las luces y subió a su cuarto. Ya en su habitación, descorrió las cortinas para contemplar las estrellas, pero no logró encontrar la luna. Se puso el pijama y se sentó en la cama para disfrutar de su postre favorito. Sin embargo, el momento de magia duró poco, el pocillo era muy pequeño o la cuchara muy grande, y pronto terminó su porción. Resignada, dejó el recipiente sobre el velador. No tenía ganas de leer esa noche, pues sabía que no podría concentrarse. Se disculpó mentalmente con García Márquez, apagó la lámpara y trató de conciliar el sueño. Mientras se debatía entre bajar por más saballone o quedarse en la cama, finalmente, el sueño la venció. Consuelo Consuelo siempre había disfrutado de caminar. Desde pequeña, esa actividad la llenaba de una sensación de libertad y descubrimiento. Recordaba con claridad las veces que su familia la llevaba al zoológico del Parque Metropolitano. En esas ocasiones, su hermana, Esperanza, siempre se quejaba del cansancio. Esperanza buscaba cualquier excusa para detenerse, pedía que la llevaran en brazos o, cuando ya era un poco mayor, rogaba por descansos, alegando que tenía sed o que sentía un malestar inminente. La comparaba mentalmente con esos equipos de fútbol que, al verse en ventaja frente a un oponente difícil, empleaban tácticas para hacer tiempo, moviendo el balón de un lado a otro, simplemente para mantener su ventaja. En esas situaciones, Consuelo se llenaba de frustración. Ella no quería detenerse, su deseo era avanzar, seguir adelante sin mirar atrás. Esa característica se mantuvo en ella a lo largo de los años. Con el tiempo, Consuelo se convirtió en una especie de taxi humano, como solía bromear consigo misma. Había desarrollado la habilidad de memorizar nombres de calles, descubrir atajos, y reconocer los distintos antejardines y árboles que bordeaban su camino. Empezó con caminatas simples, como la que hacía a casa de su amiga Florencia, ida y vuelta. Con su MP3 acompañándola durante las doce cuadras que la separaban. Luego, decidió ampliar sus horizontes, caminando hasta el Apumán que desde su casa, un trayecto de unas veinte cuadras. Cuando se dio cuenta de que era completamente capaz de hacerlo, se atrevió a ir hasta la consulta de su dentista, a treinta y cinco cuadras de distancia. Y así continuó, siempre buscando nuevos destinos. Hoy en día, a menudo se encontraba caminando hasta la Plaza Italia, descendiendo por la Avenida Providencia. Le gustaba llegar hasta el Teatro de la Universidad de Chile, observar los afiches en la entrada, y mirar a la gente que pasaba por allí antes de regresar. En algunas ocasiones, cambiaba su ruta para no aburrirse, desviándose por el Parque Bustamante. Ese lugar le gustaba especialmente, sobre todo en otoño y en primavera. Aunque nunca había estado en otro país, ese parque le hacía sentir como si estuviera en uno diferente, en un lugar lejano y nuevo. En otras ocasiones, simplemente regresaba por el mismo camino por el que había venido. Todo dependía de su estado de ánimo. Aquella tarde en particular, sus pasos la llevaron, sin que ella se diera cuenta, hasta los pasajes comerciales donde se vendían libros usados, ubicados un poco más abajo de la estación de Metro Manuel Montt. Consuelo había estado deseando armar su propia biblioteca, queriendo tener sus propios libros en lugar de seguir leyendo los que le prestaban en el colegio. Además, tenía diez mil pesos que había ahorrado. Equivalentes a dos meses de su mesada. Sin exagerar, Consuelo pasó al menos dos horas revisando títulos en las pequeñas y abarrotadas tiendas de libros. La cantidad de autores y ediciones que encontró la dejó impresionada. Se dio cuenta de que tenía ante ella un universo infinito por descubrir, y en ese momento asumió con humildad su absoluta ignorancia en el vasto mundo de la literatura. Después de mucho entrar y salir de cada uno de los negocios, finalmente se decidió por tres libros, Asterisco los detectives salvajes Asterisco, de Roberto Bolaño, Asterisco mañana en la batalla piensa en mi Asterisco, de Javier Marías, un escritor español del que nunca había oído hablar, pero que el vendedor le aseguró que era excelente, y Asterisco Gracia y el forastero Asterisco, de Guillermo Blanco, un libro que ya había leído para el colegio, pero que deseaba tener en su colección. Esta última era una edición con una ilustración de los años 60 que le gustó mucho, casi como si fuera un objeto de colección. Regresó a casa feliz con sus compras, aunque con los bolsillos vacíos. Florencia Era un jueves común, con la rutina establecida de clases que seguían al recreo largo del almuerzo. Florencia y Consuelo, como de costumbre, apuraron su comida para llegar a tiempo. El sonido del timbre las encontró ya paradas frente a la puerta de la sala de clases, listas para entrar. Venían contentas desde la biblioteca, cada una con un libro recién sacado. Consuelo, tras semanas de búsqueda, había conseguido, El jardín de al lado, de José Donoso, autor que deseaba leer desde hacía tiempo. Florencia, por su parte, no tenía un escritor en mente, así que decidió seguir la recomendación de Don Luis, el bibliotecario, y eligió un libro de poemas de Vicente Huidobro. Aunque nunca había leído a Huidobro, sabía que era uno de los poetas chilenos más reconocidos y se sentía ansiosa por comenzar la lectura, deseando ocupar su mente en algo diferente. En casa, el ambiente estaba triste y pesado desde la muerte de su abuelo. Su madre, una mujer habitualmente alegre y llena de vida, no lograba recuperarse de la pérdida y pasaba los días en pijama, sin levantarse ni cocinar. La tranquilidad que ofrecía la expectativa de sumergirse en la literatura, sin embargo, no tardaría en verse perturbada. Poco después de ellas, llegaron Matías, Gonzalo y Nicolás, acompañados de carcajadas, y con ellos, el problema. Venían detrás de Lucho, burlándose cruelmente de él, llamándolo, hueco, y, fleto, mientras le lanzaban cáscaras de naranja, apuntando a su trasero. Florencia sintió una mezcla de miedo y compasión. Lucho, sin embargo, no mostró ninguna reacción, continuó su camino como si no notara nada, completamente ajeno al acoso del que era víctima. La falta de respuesta por parte de Lucho desmotivó a sus acosadores, quienes decidieron buscar a alguien más para descargar su energía malintencionada. Desgraciadamente, se fijaron en Florencia. Nicolás fue el primero en señalarla, con una ironía que había aprendido a temer con el tiempo. Matías lo siguió, refiriéndose a ella con un apodo hiriente, mientras Gonzalo aumentaba la burla, comparando su cuerpo con un camino lleno de curvas. La humillación se intensificó cuando Gonzalo, acercándose demasiado, le gritó con rabia, salpicando su rostro con saliva. Florencia no entendía el motivo de tanto desprecio, no le había hecho nada a Gonzalo, ni siquiera lo había mirado. Pronto, el espectáculo atrajó la atención de todo el curso. Florencia se sintió acorralada, sin escape. Quería correr, llevarse a consuelo y huir, pero estaba paralizada, incapaz de moverse. Finalmente, la voz autoritaria de la inspectora Arditi rompió el hechizo, ordenando a los chicos que se dirigieran de inmediato a la inspectoría. En silencio, todos fueron entrando a la sala de clases, y la lección comenzó. Florencia tardó al menos veinte minutos en recuperar la calma y deshacer el nudo que sentía en la garganta. Lloró, pero lo hizo con discreción, evitando ser notada, aunque Consuelo, siempre atenta, se dio cuenta. Esa tarde, el tiempo transcurrió de una manera extrañamente real para Florencia, una sensación rara en su vida, donde el tiempo solía volar o avanzar con una lentitud desesperante. La ausencia de Matías, Gonzalo y Nicolás convirtió la clase en un oasis de tranquilidad, un alivio inesperado en medio de sus años escolares llenos de tensiones. A pesar de la angustia que persistía tras el mal rato y de la presencia de las chicas del club de Juanita Aguirre, Florencia se sintió segura, un sentimiento que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. Fue en ese día que se dio cuenta de que vivía sus días de clases envuelta en un terror latente, casi inconsciente. A pesar de todo, logró disfrutar los últimos minutos de la clase, sin imaginar las consecuencias que la reprimenda de la inspectora podría desencadenar en sus acosadores. Florencia Florencia observó el reloj y notó que faltaban apenas 10 minutos para que terminara la clase de matemáticas y comenzara el segundo recreo. Sentía un hambre intensa, y la anticipación de disfrutar el segundo sándwich de queso, jamón y tomate que Delgadina le había preparado esa mañana la mantenía en un estado de nerviosismo. Cuando sonó el timbre, Florencia rápidamente giró para abrir su bolso y sacar la pequeña bolsa de género que contenía el plástico donde aguardaba su último bocadillo de media mañana. Mientras sus compañeros se precipitaban hacia la salida, empujándose como si estuvieran escapando de un peligro inminente, Florencia comenzó a masticar su sándwich con extrema felicidad, aún sentada en su puesto. A su alrededor, Consuelo buscaba su carné de biblioteca en su bolso y Lucho ya estaba afuera, esperándolas. Sabía que el recreo duraba 15 minutos, tiempo suficiente para encontrar algo nuevo que leer o simplemente para ojear el diario o alguna revista, pero jamás con el estómago vacío. Era una lección que Florencia tenía bien aprendida. Consuelo se levantó apresurada y le dijo que iba al baño, que la esperaría afuera. Florencia, mientras masticaba el último pedazo de pan, limpió las migas que cayeron sobre el banco y, con rapidez, guardó el plástico en su bolsa y lo colocó de nuevo en su bolso. No se percató de que el trío del terror había entrado en la sala y que, para su desgracia, se encontraba sola. Gonzalo la señaló con desdén y comenzó a gritar burlas crueles, secundado por sus compañeros. El corazón de Florencia dio un brinco tan fuerte que por unos segundos creyó que había dejado de latir. El miedo se apoderó de ella, haciéndola sudar y respirar con dificultad. Tratando de mantener la compostura, comenzó a caminar hacia la puerta, con la cabeza baja, intentando escapar sin hacer ruido. Pero Nicolás, con un tono que Florencia temía profundamente, la detuvo con palabras llenas de odio, comparándola cruelmente con un cerdo. Florencia sintió que estaba demasiado lejos de la puerta para escapar y comprendió que no había salida. El odio que emanaba de esos tres la aterrorizaba de una manera que nunca había experimentado antes. Cada latido de su corazón resonaba en todo su cuerpo, mientras el pánico se apoderaba de ella. Matías añadió otra frase y diente, recordándole cómo habían hecho que la profesora Arditi interviniera en el pasado. Los tres se acercaron lo suficiente como para que Florencia pudiera sentir su respiración. La rodearon y comenzaron a escupirla, una y otra vez, entre insultos y descalificaciones cada vez más crueles. Florencia cerró los ojos, tratando de bloquear sus rostros y lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Rogó en silencio a Dios que la desmayara para no tener que soportar más ese castigo, mientras sentía la saliva de sus agresores deslizarse por su rostro. Justo cuando uno de ellos la empujó, haciéndola perder el equilibrio, Lucho irrumpió en la sala, gritando con una voz que Florencia nunca le había escuchado antes, tan fuerte y protectora que parecía la de un superhéroe. Aunque el empujón casi la hizo caer, su peso impidió que perdiera completamente el equilibrio. Lucho se plantó delante de ella, impidiendo que le hicieran más daño. A los pocos segundos, Consuelo también entró en la sala, visiblemente asustada por lo que estaba presenciando, y comenzó a gritar descontroladamente, pidiendo ayuda con desesperación. Uno de los agresores, probablemente Nicolás, lanzó otra burla, esta vez dirigida a Lucho y Consuelo, pero Florencia continuaba con los ojos cerrados, temblando de miedo. Finalmente, después de más insultos y amenazas, los tres chicos se alejaron hacia la puerta, lanzando una última advertencia antes de marcharse, asegurándole que la próxima vez podría costarle la vida si se atrevía a acusarlos. Florencia permaneció en el baño durante un tiempo que no pudo precisar, llorando desconsoladamente. No volvió a las clases ese día. Se quedó encerrada en el baño, lavándose la cara una y otra vez, intentando eliminar el nauseabundo olor de la saliva de su rostro. Lloró hasta que el dolor en su garganta se volvió insoportable. Hasta que llegó Consuelo con sus cosas al finalizar la clase de lenguaje. Florencia estaba agotada, sin fuerzas ni siquiera para salir del baño, y sabía que su rostro reflejaba el trauma de lo que había vivido. Esperó a que todo se fueran y el colegio quedara vacío para poder regresar a su casa. Esa noche, después de una ducha interminable, se sentó a la mesa con su familia, pero no pudo comer. Sus padres, al notar su falta de apetito, le preguntaron si se sentía enferma. Florencia sintió, mencionando un dolor de garganta que, aseguró, la llevaría a resfriarse. No quiso contarles lo que había sucedido, sabiendo que los entristecería profundamente. Su madre, que parecía estar recuperándose de una crisis, estaba de buen humor y la idea de preocuparla con su propio sufrimiento le resultaba insoportable. Durante la cena, sus padres hablaban animadamente sobre la inminente llegada a Chile de un cantante francés muy famoso, pero Florencia no lograba involucrarse en la conversación. Sólo podía pensar en la saliva de sus compañeros resbalando por su cara y en los insultos que se repetían sin cesar en su mente. Finalmente, con una excusa tonta, se disculpó y se retiró a su habitación. Su madre se ofreció a llevarle un guatero y a tomarle la fiebre después de la cena. Justo cuando salía del comedor, Delgadín entró con el postre, pero al ver que Florencia no había tocado su plato de lasaña favorita, la miró con preocupación. Florencia, incapaz de ofrecer una explicación convincente. Simplemente la abrazó, se disculpó y se fue a su cuarto, deseando sólo meterse en la ducha nuevamente y dejar que el agua caliente corriera por su rostro todo el tiempo que fuera posible, tratando de borrar el recuerdo de lo sucedido. Al día siguiente, Florencia amaneció realmente enferma y no fue al colegio. De hecho, no volvió nunca más. Consuelo Florencia había faltado una semana completa a clases después de haber sufrido una humillación que la dejó profundamente afectada. Durante ese tiempo, Consuelo, su amiga, había mantenido el contacto diario con ella a través de llamadas telefónicas. La ausencia de Florencia había dejado un vacío palpable en el colegio, especialmente en los recreos, donde ambas solían pasar el tiempo en la biblioteca. Sin embargo, Consuelo encontraba Consuelo en la compañía de Lucho, un compañero que, aunque no era similar a su amiga, tenía una personalidad única que la distraía. El martes siguiente, un sentimiento de inquietud se apoderó de Consuelo cuando la inspectora Arditi anunció que Florencia no asistiría al colegio por un largo tiempo, debido a un lamentable accidente sufrido el día anterior. Consuelo, con el corazón agitado y una sensación de incredulidad, decidió actuar. Ocultando su celular en la pretina de su falda, pidió permiso para ir al baño. Mientras caminaba, su mente se llenó de pensamientos preocupantes, ¿habría Florencia sufrido un accidente automovilístico junto a sus padres? A pesar de haber hablado con ella el día anterior, Florencia no había mencionado ningún plan que implicara salir de casa. Aunque la notó algo triste y callada, no había nada que indicara un inminente peligro. Consuelo recordó entonces cómo su mascota, Malucha, había sufrido un accidente en casa el año anterior, resbalándose en la ducha y fracturándose cuatro costillas. A medida que se dirigía al baño, su mente trataba de encontrar explicaciones lógicas para lo que podría haberle sucedido a Florencia, imaginándola con una pierna enyesada o con un collarín ortopédico. En ese momento, ni siquiera sospechaba la verdadera magnitud de lo que había ocurrido. Finalmente, Consuelo logró comunicarse con Marta, la sobrina de Delgadina, quien le ofreció una explicación que dejó a Consuelo en Soc. Marta, con una mezcla de preocupación y pesar en su voz, le reveló que Florencia había estado muy triste en los últimos días, al punto de no querer salir de su habitación. Sin embargo, nadie en la casa había anticipado lo que Florencia había hecho la noche anterior. Florencia, usando uno de los cuchillos de cocina más afilados, se había cortado las venas en la bañera. El cuchillo que usó era el mismo que su padre, don Paolo, solía emplear para cortar el salmón para carpaccio. Nadie en la casa había notado que Florencia lo había tomado, ya que simplemente había anunciado que no se sentía bien y que iba a darse un baño antes de cenar, como solía hacer cada noche. Marta continuó relatando los detalles del descubrimiento. Fue don Paolo quien, preocupado por la falta de respuesta de su hija cuando la llamó para cenar, decidió entrar al baño. Al abrir la puerta, se encontró con una escena desgarradora, el agua de la bañera tenida de rojo, como si alguien hubiera vaciado un frasco de pintura, y Florencia, inconsciente, con las muñecas cortadas. Sin perder un segundo, don Paolo tomó a su hija en brazos, la sacó del agua y la llevó corriendo a su automóvil, conduciéndola de inmediato a la clínica. Marta, junto con la señora Viola y su tía, lo siguieron en otro carro. El doctor había informado que Florencia había sobrevivido gracias a un milagro, pues los cortes no fueron lo suficientemente profundos como para causar un desangramiento fatal, y el hecho de que no se hubiera ahogado en la bañera era una bendición. Sin embargo, el doctor también había mencionado la necesidad de que Florencia fuera vista por un psiquiatra, lo que indicaba que su estado emocional requería atención urgente. Esa tarde, Consuelo, acompañada por Lucho, decidió visitar a su amiga en la clínica. Antes de ir, ambos hicieron una parada en un supermercado cercano, donde juntaron su dinero para comprar un ramo de astromelias en tonos blancos y rosados. Al llegar a la clínica, el olor estéril y característico del lugar llenó sus narices, aumentando la sensación de tristeza y preocupación que ya los invadía. Caminando en silencio, llegaron a la habitación 314 y, tras golpear suavemente la puerta, entraron en puntillas. Allí encontraron a Florencia acostada en la cama, con los ojos semiabiertos y una palidez que Consuelo jamás había visto en su amiga. Los tíos de Florencia, sentados en un sofá cercano, mostraban en sus rostros la angustia y el cansancio de una noche sin descanso. La tía Viola, con el cabello revuelto y profundas ojeras, intentó sonreír al ver a los jóvenes entrar, mientras que el tío Paolo expresó su gratitud por la visita, a pesar de la evidente sorpresa que les causó verlos allí. Después de un breve intercambio, los tíos dejaron la habitación para darles privacidad. Consuelo se acercó despacio a su amiga, la besó en la frente y la miró a los ojos, donde encontró un atisbo de la Florencia que conocía, aunque claramente marcada por el dolor. Lucho, también en silencio, recibió una sonrisa de parte de Florencia. Permanecieron juntos en la habitación durante unos minutos, comunicándose sin palabras, dejando que sus expresiones reflejaran la mezcla de alivio y preocupación que sentían. Finalmente, cuando Florencia cerró los ojos, decidieron marcharse, conscientes de que su amiga necesitaba descansar. Al salir, se encontraron nuevamente con los tíos, quienes, con gestos de agradecimiento, los despidieron con abrazos. El tío Paolo, en particular, expresó su esperanza de que, una vez que todo esto pasara, pudieran hablar y entender que había sucedido con su hija, quien había pasado de ser una niña alegre y maravillosa a una pequeña triste y callada. Prometieron hacerlo, sabiendo que ese sería un paso necesario para ayudar a Florencia. El camino de regreso al metro fue silencioso. Consuelo sentía que Lucho, aunque callado, estaba al borde de las lágrimas, pero no quiso presionarlo. Ambos compartían un respeto mutuo por sus diferentes formas de ser. Consuelo, aunque sensible, intentaba mostrar fortaleza, una fachada que sentía que debía mantener para protegerse. Pero ahora, todo lo que quedaba en su mente era una certeza, Florencia había intentado suicidarse, y ellos sabían muy bien por qué. Habían sido testigos del sufrimiento de su amiga durante años, pero especialmente en los últimos meses, cuando la crueldad de sus experiencias en el colegio había alcanzado su punto más alto. Y lo más doloroso era que los padres de Florencia no tenían idea de lo que su hija había estado soportando día tras día. Consuelo sabía que debían hacer algo por Florencia, algo definitivo y urgente, para evitar que su amiga volviera a sentirse tan despreciada. Ese pensamiento fue lo que los mantuvo concentrados y en silencio durante todo el trayecto de regreso a sus hogares. Florencia Florencia se encontraba inmersa en un estado de confusión, rodeada de nubes blancas y imágenes difusas. Poco a poco, comenzó a regresar a la realidad, aunque inicialmente le resultaba difícil discernir si se encontraba en un sueño o en algo más concreto. Las sensaciones que la invadían eran tan intensas y confusas que no lograba determinar su naturaleza. Sin embargo, un dolor repentino y una presión en sus muñecas la hicieron tomar conciencia de su situación. De repente, lo comprendió todo, estaba hospitalizada. Como un interruptor que se enciende de golpe, los recuerdos comenzaron a aflorar en su mente. Las imágenes se sucedían rápidamente, como si se tratara de una película en la que ella era la protagonista. Revivió los gritos, las expresiones de rabia en los rostros que la rodeaban, los ojos violentos que la miraban con intensidad, y la sensación de sus babas cayendo sobre ella, como si fueran perros rabiosos. Todo aquello estaba acompañado de un olor repugnante, una experiencia que la envolvía por completo. Y luego, las imágenes de los cortes aparecieron con claridad en su mente, la carne abriéndose de manera limpia y uniforme, su llanto desconsolado en una tina de agua caliente, y la angustia que se apoderaba de su ser, un nudo ciego y doloroso en su garganta, imposible de desatar. Florencia recordó la visión de su cuerpo inmenso sumergido en el agua, sus pliegues enormes, sus muslos anchos, aumentados por la percepción distorsionada de la situación. Y entonces, el agua comenzó a teñirse lentamente, pasando de la transparencia pura a un rojo intenso, que anunciaba el descanso final que tanto había anhelado. Intentó mantener los ojos abiertos, pero una pesada somnolencia se apoderó de ella, haciéndolo imposible. Sus párpados eran como un peso incalculable que no podía levantar. Sentía un frío penetrante que la invadía, y su cabeza latía con un dolor constante. A lo lejos, percibió la voz de su madre. La imaginó junto a su padre, sentados a su lado, afligidos y llenos de expectación. Poco a poco, la voz de su madre se hizo más cercana, y Florencia incluso pudo percibir el aroma familiar de su perfume. A pesar de sus esfuerzos, no lograba abrir los ojos ni reaccionar. Su cuerpo no respondía, y se sentía inmóvil sobre una cama en una habitación desconocida. Sus padres estaban allí, acompañándola, pero Florencia no podía hacer más que escuchar. La voz de su madre, suave y casi susurrante, la llamaba, pero Florencia apenas pudo responder. Intentó pronunciar la palabra, mamá, pero sus labios permanecieron cerrados, incapaces de articular sonido alguno. Su madre la tranquilizó, repitiendo que lo peor ya había pasado y que debía descansar. Lentamente, Florencia comenzó a perderse nuevamente. La voz de su madre se desvaneció como el volumen de una radio que se baja gradualmente, hasta que finalmente se entregó al cansancio y dejó de luchar por abrir los ojos o por comunicarse. El tiempo pasó de manera indefinida. No sabía si habían transcurrido horas o minutos, hasta que su mente volvió a activarse y finalmente despertó. La habitación estaba en penumbra, y Florencia dedujo que debía ser tarde, probablemente después de la hora de visitas, ya que sus padres no estaban presentes. En esa oscuridad, tuvo tiempo para pensar, no sólo para recordar, sino para reflexionar sobre su situación. La angustia la envolvió nuevamente, una mezcla de culpa y temor al futuro que no podía ahuyentar. Finalmente, las lágrimas comenzaron a brotar, y Florencia lloró en silencio, sola, sin alarmar a nadie más. No supo cuánto tiempo pasó en ese estado de desconsuelo, hasta que el agotamiento la venció y cayó nuevamente en un sueño profundo. Consuelo Consuelo despertó lentamente, dándose cuenta de que estaba sobre su cama. Segramente se había dormido mientras leía, como solía hacer. La oscuridad de la noche ya había caído y el libro asterisco, quien mató a Cristian Custerman, asterisco de Roberto Ampuero yacía en el suelo. Sentía los pies fríos, y al estirarse, se preguntó cuántas horas había dormido mientras el mundo seguía girando. El dormitorio estaba completamente oscuro, y no se oía ningún sonido en la casa, lo que le hizo suponer que no había nadie más allí. Al fin y al cabo, era sábado, día de salida para sus padres y para Esperanza. A tientas, encendió la lámpara y se incorporó para mirar la hora en su reloj despertador. Marcaba las nueve y veinte. Consuelo imaginó que Florencia estaría acostada en su cama, conectada a los ratos, mientras sus padres se encontraban sentados en el sofá, con la misma expresión de angustia en sus rostros, aunque quizás algo más tranquilos, dado que Florencia estaba fuera de peligro. Consuelo se preguntó si debía ponerse el pijama e irse a dormir para seguir leyendo sobre la resolución del misterio de Cristian Custerman, o si debería bajar a prepararse algo de comer. Pronto, su estómago vacío le sugirió la segunda opción. Aún con el cuerpo tibio, pero con los pies cada vez más fríos, trató de encontrar sus pantuflas. Cuando de repente escuchó la puerta de entrada cerrarse con fuerza. Era demasiado temprano para que fueran sus padres, así que supuso que Esperanza había llegado con sus amigos, como era habitual los viernes o sábados por la noche. Consuelo saltó de la cama con la intención de ir a la cocina para calentarse algo de comer, y de paso ver quiénes eran los invitados esta vez. Ya se imaginaba los mesones de la cocina ocupados con botellas, una costumbre que su hermana había adquirido al invitar a ese tipo de amigos cuando sus padres salían con los torres al cine y a bailar. Como sus padres no regresaban antes de las tres de la mañana, Esperanza tenía tiempo suficiente para disfrutar sin que nadie la vigilara. Bajó las escaleras y se asomó al pasillo, donde pudo distinguir las voces de Claudia y Pancha riendo en el living. Eran las mejores amigas de Esperanza, el grupo líder de su curso, con quienes compartía compras, gustos musicales, y hasta los mismos modismos y gestos. Al llegar a la planta baja, el olor a tabaco invadió la casa, y Consuelo supuso que esas voces masculinas desconocidas pertenecían a los nuevos amigos que su hermana había conocido la semana pasada en alguna fiesta. Con el tiempo, Consuelo había dejado de prestar atención a las nuevas amistades de su hermana. En puntillas, Consuelo corrió hacia la cocina, como si estuviera escapando de la policía. Una vez dentro, y sintiéndose a salvo, sacó del refrigerador el plato de arroz y croquetas de pavo que Malucha había dejado preparado para ella, lo metió en el microondas, y mientras tanto, llenó un vaso con jugo, dispusó cubiertos, servilleta, y pan en una bandeja. Pensó en lo maravillosa que era Malucha mientras hacía equilibrio con todas esas cosas. Cuando la alarma del microondas sonó, indicando que la comida estaba lista, Esperanza entró en la cocina, seguida de dos tipos que definitivamente no eran del colegio. Con un ola seco, sacaron vasos del mueble sobre el microondas y hielo del congelador, como si conocieran la casa de memoria. Miraron a Consuelo como si necesitaran confirmar algo, aunque no supo qué, y luego salieron de la cocina. Esperanza, ocupada vaciando un mega paquete de papas fritas caseras en un gran bol de madera, no se dio cuenta de las miradas que le dirigieron sus amigos. Muda y sin involucrarse, Consuelo tomó su bandeja y salió de la cocina hacia las escaleras, chancleteando con sus pantuflas, al igual que su madre. En eso, Consuelo reflexionó sobre cómo, en lo único que se parecía en ella y su madre, era en la manera de chancletear. Hubiera preferido otro tipo de similitud, pensó, deseando haber heredado algo del físico de su madre, su pelo, su estatura, sus ojos, sus dientes blancos y parejos, su piel suave y sin defectos. Cualquier cosa habría sido mejor. Sin embargo, la naturaleza había hecho lo que quiso, y Consuelo no tuvo más opción que aceptar su destino. No había subido más de dos o tres peldaños cuando escuchó a uno de los invitados preguntarle a Esperanza algo sobre ella. Entonces, se detuvo para escuchar. —¿Quién era esa de la cocina? —preguntó una de las voces masculinas. —Consuelo, mi hermana mayor —respondió Esperanza, cegamente mientras se servía un vaso de Coca-Cola con un chorrito de ron, su trago favorito. —¿Tu hermana? —Sí, mi hermana. —¿Por qué? —Es que son demasiado distintas —añadió otra voz masculina. —O sea, no tienen nada que ver. Rápidamente, Esperanza cambió de tema y sugirió que los chicos pusieran algo de música. Ella sabía que Consuelo estaba escuchando. Consuelo continuó subiendo las escaleras y caminó por el pasillo del segundo piso con su bandeja humeante, aunque ahora con menos hambre que antes. Cerró la puerta de su cuarto con el pie, tratando de no escuchar nada más. No es que esas palabras le sorprendieran o fueran nuevas para ella. Al contrario, sólo venían a reafirmar lo diferentes que eran, algo que siempre había tenido claro. Esa diferencia no sólo se manifestaba en los colores, rasgos físicos, y con textura, sino que también le recordaba que, por más que con los años se hubiera acostumbrado a ser quien era y a verse cómo se veía, era indiscutiblemente fea. Y esa noche, esa realidad le dolió más de lo habitual, sin saber exactamente por qué. Dejó la bandeja sobre la cama de Esperanza para abrir su propia cama, ponerse el pijama y acostarse de una vez. Pero algo. Una especie de fuerza superior y cruel, la hizo detenerse frente al espejo. Tal vez quería enfrentarse a sí misma, observarse detenidamente y repasar una y otra vez lo que consideraba más feo de su ser. Reconocerse fea, ya no sólo imaginarlo o suponerlo, sino confrontarlo. Necesitaba encontrarse con sus ojos altones de pestañas cortas y gachas, sus dientes grandes y prominentes, su pelo indomable e incorregible, su mentón demasiado sobresaliente, y su piel llena de imperfecciones. Y ahí se quedó, grabando en su memoria cada detalle de sí misma por un largo rato. Finalmente, se quitó las pantuflas, se puso el pijama y recogió el libro del suelo para retomar la lectura de Ampuero. Sin embargo, la comida se enfrió en su plato y ya no quiso comer. Antes de sumergirse en la lectura, recordó a Florencia. Por primera vez, se sintió identificada con ella en el dolor y hasta pudo comprender por qué Florencia había llegado a ese extremo. Florencia Florencia descendió del auto aquella mañana con un esfuerzo notable, sus pies apenas logrando sostener su peso y mantener el equilibrio. Una semana internada había dejado huellas profundas en su cuerpo, haciéndola sentir débil y frágil. Al cruzar el umbral de la puerta principal de su casa, fue recibida por Delgadina y Marta, quienes la esperaban con sus mejores sonrisas. También estaban presentes sus abuelos, Goustino y Letizie, visiblemente emocionados, mientras que Consuelo no dejaba de morderse las uñas, una señal evidente de su nerviosismo. Al verlos a todos allí, una profunda tristeza la invadió, intensificando la melancolía que ya sentía. Uno a uno, todos la abrazaron y le dieron la bienvenida, rodeándola de calidez y cariño. Florencia rápidamente captó el aroma a albahaca que impregnaba el ambiente, lo que la llevó a imaginar que Delgadina estaba preparando pesto o en la cocina. La imagen del mortero de mármol con albahaca molida, pistachos y cabezas de ajo esparcidas sobre el mesón se formó vívidamente en su mente, provocándole un hambre repentina. Finalmente, estaba en casa y podía anticipar una comida decente tras los días de hospital con su insípido menú para enfermos. Tomada de la mano de su madre, Florencia subió lentamente los peldaños de la escalera, sin decir una palabra. Hasta llegar a su dormitorio. La habitación estaba impecablemente ordenada, con la cama ya lista para recibirla. Las cortinas estaban descorridas, permitiendo que la luz del sol iluminara la habitación y resaltara los colores vibrantes de un hermoso ramo de fresias en tonos de amarillo y fucsia, cuidadosamente colocado sobre su escritorio en el jarrón de cristal que tanto apreciaba, un regalo de su abuela. Sobre su velador, junto a la lámpara con lágrimas y la foto de sus padres, descansaba un paquete de regalo de varios colores, que Florencia asumió, con una leve sonrisa, estaba destinado para ella. Cuando finalmente todos abandonaron la habitación, dejándola sola, Florencia se puso un camisón nuevo que había sido cuidadosamente dejado sobre la sillita junto a la ventana. Imaginó que era un detalle más de su abuela, quien siempre se encargaba de esos pequeños gestos, especialmente con ella. Se deslizó en la cama, estirando las piernas hasta alcanzar lo más frío de las sábanas, intentando relajarse y despejar su mente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentir los latidos en las heridas aún vendadas. Aquellos latidos los había sentido durante todos los días en la clínica, como un constante recordatorio de lo que había ocurrido, como un post-it mental que la mantenía anclada a esa experiencia. De repente, la angustia volvió a apoderarse de ella, esa sensación abrumadora de desolación, desorientación y miedo que había estado presente en su vida durante tanto tiempo. Acostada en su cama, Florencia sintió, con una certeza dolorosa, que algo en su interior había cambiado para siempre, que algo terrible había ocurrido en su ser. El futuro se presentaba ante ella como una incógnita aterradora, no tenía la más mínima idea de cómo enfrentaría la vida a partir de ese momento. Lo único que sabía con certeza era que no quería salir de su cama, de su dormitorio ni de su casa nunca más. Y esa decisión incluía también el colegio, un lugar al que no pensaba regresar en los próximos 20 años. Consuelo Consuelo se encontraba en su habitación cuando fue alertada por Malucha de que el teléfono sonaba. Corrió hacia él, sorprendida, ya que nunca recibía llamadas para ella. Al descolgar el auricular, escuchó una voz que no reconoció, la cual preguntaba por Consuelo. Ella respondió afirmativamente, confirmando su identidad. La voz del otro lado de la línea se identificó como Mariana López. Consuelo, con la mente llena de suposiciones, pensó que tal vez Mariana quería pedirle un cuaderno para copiar alguna materia atrasada. Sin embargo, Mariana no llamó por esa razón. Con cierta vacilación, le pidió a Consuelo que ingresara al blog de Juanita Aguirre, mencionando que allí se había escrito algo sobre ella y Florencia. Ante esto, Consuelo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, el mismo miedo que le causaba el trío de su curso cuando la insultaban sin motivo alguno. Mariana, con tono serio, le pidió que no mencionara que había sido ella quien le informó sobre el blog, y tras asegurarse de que Consuelo entendía, colgó. Consuelo subió las escaleras rápidamente, de dos en dos, y entró en la habitación que compartía con su hermana Esperanza. En ese cuarto había una computadora que ambas usaban, situada en un pequeño escritorio junto al mueble del televisor, frente a las camas paralelas. Consuelo rara vez utilizaba la computadora, pero esta vez la miró con duda. Se sentó en la cama, insegura sobre si estaba preparada para lo que podría encontrar. Finalmente, respiró hondo, estiró el brazo, encendió el ordenador y esperó a que cargara para poder entrar a Internet. Buscó el blog en Google y, una vez que se abrió, quedó inmóvil, sumida en el silencio mientras leía lo que Juanita y sus amigas habían escrito sobre ella y Florencia. Las palabras que encontró en el blog se repetían una y otra vez, guatona, cerda, asquerosa, fea, y, perdedora. Sin embargo, lo que más la impactó fueron los garabatos y frases de connotación sexual que comenzaron a aparecer en el texto. Entró en un estado de shock y, sin poder contenerse, comenzó a llorar. No podía creer lo que estaba leyendo. Esperanza, que estaba en el baño alizándose el cabello, escuchó los sollozos de Consuelo y salió rápidamente para ver qué sucedía. Al ver a su hermana en ese estado, preguntó a la armada que había pasado, agitando el cepillo de pelo en la mano. Era la primera vez que veía a Consuelo llorar, algo que nunca ocurría. Pero Consuelo, entre sollozos y temblores que no lograba controlar, insistía en que no pasaba nada. Sin embargo, Esperanza no se conformó con esa respuesta y siguió insistiendo, preocupada por su hermana. Consuelo, incapaz de seguir ocultando su dolor, se derrumbó en la cama y continuó llorando sin cesar. Ante esta situación, Esperanza corrió a llamar por teléfono a su padre, instándole a que regresara a casa lo antes posible junto con su madre. Esa noche, los padres de Consuelo y su hermana Esperanza la acompañaron durante un largo rato en su dormitorio. Después de leer el blog, el padre de Consuelo decidió que lo mejor sería ir al colegio y hablar con la directora. No permitiría que una situación tan cruel e injusta quedara impune, y mucho menos si afectaba a su hija. La madre de Consuelo, en silencio, permaneció junto a Esperanza durante un buen rato hasta que, de pronto, sugirió cambiar la decoración de la habitación para intentar alegrar a Consuelo un poco. El padre de Consuelo, en silencio, abrazó a su esposa, le dio un beso en la frente y acarició su cabello. Luego se sentó junto a Consuelo en la cama, donde ella seguía acostada, y la miró a los ojos con una expresión de infinita lástima. La estrechó contra su pecho con fuerza y, visiblemente afectado, comenzó a llorar. Entre lágrimas, Consuelo le contó todo lo que había sufrido a lo largo del tiempo, incluyendo lo sucedido con Florencia, y le suplicó que le permitiera quedarse en casa, ya que solo faltaban tres semanas para cerrar el año y tenía muy buenas notas. El padre de Consuelo, conmovido, le aseguró que no permitiría que sufriera más y que, aunque no era el momento para explicaciones, resolverían la situación. Le prometió que todo mejoraría y que lo harían juntos. La madre, sin saber qué más decir, insistió en la idea de redecorar la habitación para levantarle el ánimo. Finalmente, el padre de Consuelo le pidió que se tranquilizara, le entregó unos pañuelos desechables y le dijo que llamaría a los padres de Florencia de inmediato. Aunque nunca los había conocido, consideraba que ya era hora, especialmente siendo Florencia la mejor amiga de su hija. Era necesario un cambio, y como padres, estarían allí para apoyarla en todo momento. Si habían fallado al no darse cuenta de lo que sucedía, le pidió perdón. Consuelo se sintió profundamente triste por sus padres, sin querer preocupar a nadie, pero sabiendo que no podía cargar con esta pena sola. Esperanza, por su parte, prometió hacer algo en el colegio para enfrentar a las chicas que las habían lastimado, pero su padre le pidió que no hiciera nada, asegurándole que ya tenían suficiente con lo ocurrido. Aunque aceptó a regañadientes, Consuelo pudo ver en su hermana el deseo de venganza apagarse rápidamente. Ambos se sonaron la nariz, mientras su madre fue a buscar una pastilla y un vaso de agua para que Consuelo pudiera descansar y dormir bien. Cuando finalmente se quedaron solas en la habitación, Consuelo sintió una felicidad inesperada, a pesar de todo lo que había sucedido. Se dio cuenta de que tenía una gran familia que la quería de verdad, y eso era suficiente para ella. Florencia Florencia viajaba en el metro aquella tarde junto a Marta. Dentro del vagón, el calor era sofocante, y para colmo, estaba lleno de gente. Ese día se ofrecieron para ir a la vega central a comprar los condimentos necesarios para el negocio familiar, pero Florencia ya se arrepentía de haber aceptado. Marta, que había terminado su jornada temprano ese lunes, insistió en que sería una tarea sencilla, sobre todo porque Florencia no estaba asistiendo al colegio, por lo que parecía justo que se encargaran de ese mandado. Marta había asegurado que no tendrían que caminar demasiado, lo que tranquilizó un poco a Florencia. Mientras se desplazaban por la ciudad, Florencia notaba las miradas sobre su cuerpo, pero se esforzaba por distraerse con otros pensamientos. Marta, ajena a todo, tarareaba en voz baja uno de sus boleros favoritos. Florencia, por su parte, mantenía su atención fija en un escolar que parecía ser un poco menor que ella. El muchacho iba acompañado de una mujer de alrededor de cuarenta años, calva, sin cejas ni pestañas, con unas profundas ojeras que le daban un aire de cansancio extremo. La mujer, sentada en el vagón, observaba a su alrededor mientras el escolar permanecía de pie a su lado. Florencia dedujo rápidamente que la mujer debía tener cáncer y que, probablemente, era su madre. Ya que compartían la misma nariz y los mismos ojos. Aunque trataba de no mirarlos directamente, no podía evitar observarlos de reojo, consciente de la incomodidad que sentían bajo las miradas ajenas, una sensación que conocía demasiado bien. De repente, un recuerdo de años atrás cruzó la mente de Florencia. Se transportó a una fría mañana de invierno cuando la inspectora Arditi había irrumpido en la clase para llevarse a Gonzalo. Su madre acababa de morir tras una larga enfermedad. Florencia y sus compañeros siempre supieron que la madre de Gonzalo padecía cáncer, prácticamente desde su nacimiento. Florencia la recordaba vagamente, siempre en su silla de ruedas, tan pálida, tan frágil, durante las pocas veces que la había visto en el colegio. Gonzalo no tenía hermanos y su padre, un hombre de negocios de renombre, estaba constantemente viajando por el mundo. Las pocas veces que Florencia lo había visto, el hombre vestía de manera impecable, con una elegancia extrema. Nunca había visto a su propio padre usar un traje tan fino, ni siquiera para el matrimonio de su tío Dante. Mientras el metro avanzaba, Florencia no podía dejar de pensar en la mujer enferma y en el muchacho que la acompañaba. En su mente, el rostro de Gonzalo se mezclaba con el del escolar. Lo imaginó sentado en una banca de iglesia, llorando frente al ataúd de su madre, mientras el recuerdo de aquella mañana en el colegio se hacía cada vez más vívido. Volvió a ver la escena de la inspectora Arditi entrando a la clase, el rostro compungido de Gonzalo al salir con su mochila al hombro, sabiendo que lo peor había sucedido, que su madre había muerto mientras él estaba en el colegio. Florencia recordó también el funeral, la iglesia fría, las dos chicas tocando la guitarra, todos ellos sentados a un costado y Gonzalo en medio de su nana de toda la vida y su abuela. No recordaba haber visto a su padre ese día. En su mente, la figura de la madre de Gonzalo se mezclaba con la de la mujer calva en el metro, y la pena que sintió por el muchacho que la acompañaba fue inmensa. Justo en ese momento, Marta la sacó de sus pensamientos con un leve tirón, recordándole que debían bajarse en la estación patronato. Antes de salir del vagón, Florencia intentó echar un último vistazo al rostro de aquella madre y su hijo, pero la multitud que las rodeaba se lo impidió. Consuelo Consuelo sintió un miedo indescriptible cuando Miss Julia, la directora, abrió la puerta de su oficina y les indicó que entraran. Afortunadamente, sus padres estaban a su lado, sosteniéndola de la mano para darle apoyo. Era la primera vez que Consuelo entraba en esa oficina, y el lugar le pareció sorprendentemente acogedor. En uno de los muros, colgaban al menos 20 cuadros enmarcados en blanco, mostrando trabajos de arte realizados por los alumnos del colegio. Los colores y formas de las obras daban un toque vibrante al espacio. El escritorio de Miss Julia dominaba la habitación, que era enorme y estaba desproporcionadamente cubierto por una torre de carpetas azules plastificadas que parecía estar a punto de desplomarse. A un lado del escritorio, un teléfono parpadeaba con luces que se encendían y apagaban de manera constante. En una mesa adyacente, se encontraba su computador, junto a un tazón de cerámica blanco con la palabra, París, impresa en negro, lleno de lápices grafitos amarillos cuyas puntas afiladas recordaban a lanzas. La ventana detrás de Miss Julia ofrecía una vista de un patio que Consuelo nunca había visto antes, con ramas gruesas cubiertas de hojas verdes y flores rosadas que parecían darle un toque de vida al lugar. Consuelo permaneció en silencio, esperando que Miss Julia comenzara a hablar. Sentía la presión de las circunstancias, sabiendo que sus palabras podrían determinar el destino de varios de sus compañeros en el colegio. La mano de su padre seguía aferrada a la suya, brindándole un apoyo constante mientras su mente se debatía entre la culpa y la angustia. No quería perjudicar a nadie, pero era consciente de que, si deseaba quedarse y seguir estudiando en ese colegio, su convivencia con esos compañeros sería insoportable y caótica. Finalmente, Miss Julia rompió el silencio, y Consuelo comenzó a morderse las uñas de la mano que tenía libre. Cuando le pidieron los nombres, un nudo se formó en su estómago, y las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Se refugió en el pecho de su padre, rogándole que se fueran, que no importaba, que podía asistir a otro colegio y estaría mejor. Pero antes de que pudiera salir de la oficina, la voz calmada de Miss Julia la alcanzó. La directora se había levantado de su silla y se había acercado, arrodillándose a su lado con una actitud compasiva. Miss Julia intentó tranquilizar a Consuelo, asegurándole que comprendía lo difícil que había sido para ella y que, si no se sentía preparada, podían dejar esa conversación para otro día. Le prometió que todo se solucionaría y que el colegio la apoyaría plenamente, encargándose personalmente de la situación. Las palabras de Consuelo de Miss Julia resonaron en Consuelo, aunque aún le costaba articular una respuesta. El terror que la invadía era profundo, y recién comenzaba a darse cuenta del impacto que ese maltrato había tenido en su vida. Pensaba, además, en Florencia, imaginándola sufriendo más que ella, recordando su imagen en esa cama de hospital con las muñecas vendadas. Esa visión la impulsó a hablar. De pronto, las escenas de Gonzalo, Matías y Nicolás acosando a Florencia en la sala de clases, insultándola durante la quermés, y otros momentos igualmente horribles, se agolparon en su mente. Sentía que le debía esa confesión a Florencia, y también a Lucho, aunque él parecía no darle tanta importancia. Finalmente, Consuelo pronunció los nombres del trío que había sembrado el terror en su vida, así como el de Juanita Aguirre y sus amigas, las responsables del blog que tanto daño había hecho. Luego, relató en detalle todo lo que Florencia había vivido en los últimos meses. Miss Julia, tras escucharla, la abrazó, le agradeció su valentía y le prometió que las cosas cambiarían. Felicitó a sus padres por el apoyo y la defensa que habían mostrado hacia su hija, y accedió a cerrar el año escolar de Consuelo, dado sus excelentes notas y lo ocurrido. Antes de salir de la oficina, Miss Julia los abrazó nuevamente y les deseó unas felices fiestas de fin de año. Consuelo se sintió apoyada, aunque la culpa y el temor seguían presentes. Sabía que sus compañeros merecían un castigo, pero no podía evitar preguntarse si era demasiado severo. Al salir de la oficina, Consuelo cruzó el patio. Temiendo encontrarse con alguno de ellos. Su miedo era palpable, y caminó nerviosa, mordiendo sus uñas. Por suerte, nada ocurrió, que era horario de clases y los pasillos estaban desiertos, dándole la sensación de un día domingo. Subieron al auto y se alejaron del colegio. Durante el viaje, su padre la miraba de tanto en tanto por el espejo retrovisor, y cuando sus miradas se encontraban, él le guiñaba un ojo, un gesto que hacía siempre que estaba preocupado. Consuelo sintió una profunda tristeza por ellos, y por ella misma. Mientras el auto avanzaba, sentada en la parte trasera, Consuelo se preguntaba qué vendría después. Sabía que ni ella ni Florencia volverían al colegio ese año, y la idea de enfrentarse nuevamente a Juanita y sus amigas o de soportar las humillaciones de Gonzalo y sus secuaces la paralizaba. Al llegar a casa, su madre le preguntó si quería acompañarla a Independencia a comprar telas. Había tomado la mañana libre y quería comprar unos velos estampados para redecorar el ventanal de la cocina. Consuelo aceptó la propuesta, buscando distraerse. Esa tarde, su padre llamó a la casa solo para preguntar por ella. Era algo inusual, pues Consuelo no recordaba haber recibido una llamada suya antes. Florencia Florencia observó cómo la Navidad se acercaba rápidamente, trayendo consigo los tradicionales brownies cubiertos con chocolate amargo que su madre preparaba cada año. Estos brownies, decorados con queso mascarpone, se habían convertido en un símbolo de la época festiva en su hogar. El mes de diciembre se llenaba de delicias caseras, como mermeladas, pan dulce con pasas, frutas secas y abrillantadas, piñones y pistachos. La fecachie, que durante el año solían comer con aceite de oliva, salvia y queso, se transformaba en una versión dulce con pistachos. También estaban los raviólido ulci, hechos con pasta dulce, ricota y chocolate, y la torta pascualina, una tarta de acelgas finamente cortadas y salteadas con ajo, huevo, queso rallado, sal y mejorana picada, rellena además con huevos enteros que, al hornearse, quedaban cocidos. Diciembre era un mes delicioso en todos los sentidos. Florencia adoraba ver la casa decorada en tonos de rojo y blanco, con pinos que flanqueaban la entrada, iluminados con luces multicolores, al igual que los pilares de la terraza. La alegría que sentía al hornear a Maretti, unas galletas hechas con pasta de almendras, y decorarlas junto a su madre, Delgadina y Marta, era inigualable. Preparaban cientos de estas galletas. Que luego colocaban en lindos canastillos para regalar a familiares, amigos y clientes especiales. Aunque Florencia ya no necesitaba llevar vendas en sus muñecas, seguía usándolas para proteger las cicatrices del sol y mantener las propiedades de las cremas cicatrizantes que le había recetado el doctor. Esa tarde, Lucho y Consuelo vendrían a la casa. Delgadina se encargaría de preparar un cuquen de ricota con arándanos, una receta que habían visto en la televisión días atrás, y su madre segramente los consentiría con pan dolce. Marta, por su parte, dejaría a Maretti o galletas de coco horneadas listas para disfrutar. Pasarían un buen rato juntos, como hacía mucho tiempo no lo hacían. Lucho tenía muchas cosas que contar sobre la situación en el colegio, la expulsión de sus agresores y el ambiente postraumático que había quedado en el curso, especialmente con Juanita y sus amigas. Florencia quería compartir con ellos los detalles y avances de su terapia. Ya había asistido a cuatro sesiones con una terapeuta experta en bullying escolar y había logrado comprender algunas cosas, no solo relacionadas con su experiencia en el colegio, sino también con su autoestima, sus afectos y su relación con la comida. Consuelo traería palillos y lana para que Marta le enseñara a tejer el punto arroz, mientras que Lucho mostraría sus primeras historietas, ilustradas por él mismo. Florencia, por su parte, hablaría de sus avances con el telar maya que sus padres le habían regalado al volver de la clínica. Habría mucho de qué ponerse al día, tantas cosas vividas en los últimos meses. Florencia les contaría sobre la llamada de Gonzalo Parra la noche anterior, sobre sus disculpas por cómo la había tratado durante todos esos años, el colegio al que estaba postulando, e incluso su ofrecimiento de visitarla algún día, solo para conversar. Al final del año, Florencia sentía que tenía pocas cosas claras, salvo que había sido un periodo muy difícil y doloroso. Sabía que volvería al colegio en marzo, que su familia era maravillosa y que, sin esperarlo, había encontrado a los mejores amigos que cualquiera podría desear. De algo estaba segura, trabajaría duro para jamás volver a mirarse con esos ojos despiadados. Bienvenidos a nuestra sección de análisis en Explorabooks. Sin recreo de Daniela Márquez Colodro es una obra que, a primera vista, puede parecer una narrativa dirigida al público joven, pero cuyo trasfondo se despliega en capas que revelan una compleja exploración de la vida adolescente, la exclusión social, y el impacto duradero del acoso escolar. A través de las experiencias de dos protagonistas principales, Consuelo y Florencia, la autora nos sumerge en un microcosmos escolar que, aunque ubicado en un contexto chileno contemporáneo, resuena con una universalidad que trasciende fronteras. El libro se estructura en capítulos alternados que siguen las perspectivas de Consuelo y Florencia, dos adolescentes que lidian con el peso del acoso escolar y la marginalización dentro de su entorno educativo. A través de una narrativa en primera persona, la autora nos permite adentrarnos en la mente y emociones de estas jóvenes, cuyas vidas están marcadas por la constante lucha para encajar en una sociedad que las rechaza por no cumplir con los estándares de belleza y popularidad. Consuelo, la protagonista principal, describe su día a día en un tono que oscila entre la resignación y la esperanza. Vive en un estado de alerta constante, tratando de evitar las humillaciones que le infligen sus compañeros. Florencia, por otro lado, comparte con Consuelo esa sensación de alienación, pero maneja sus emociones de manera diferente, mostrando una fachada más fuerte pero que esconde una profunda vulnerabilidad. La historia avanza a través de situaciones cotidianas en la escuela, encuentros en la biblioteca, y conversaciones que revelan la profundidad de sus sentimientos de soledad y la desesperación por encontrar un lugar donde pertenecer. La biblioteca se convierte en un refugio simbólico para ambas, un lugar donde pueden ser ellas mismas sin temor a las burlas, y donde encuentran en la literatura una forma de escapar de su realidad opresiva. Sin recreo no es solo un relato sobre el acoso escolar, que es una denuncia poderosa sobre las dinámicas de poder que existen dentro de los microcosmos escolares y que reflejan, en menor escala, las injusticias y desigualdades de la sociedad en general. A través de la vida de Consuelo y Florencia, Márquez Colodro nos muestra cómo el rechazo social puede moldear la identidad de una persona, forzándola a buscar refugio en la soledad o en espacios marginales donde no es juzgada. El mensaje principal de la obra gira en torno a la lucha por la dignidad y la necesidad de ser aceptado por lo que uno es, no por lo que los demás esperan que uno sea. Este mensaje se entrelaza con la crítica a un sistema educativo y social que muchas veces falla en proteger a los más vulnerables, dejando que el acoso y la discriminación se perpetúen. Además, la autora destaca la importancia de la amistad verdadera como un salvavidas emocional. La relación entre Consuelo y Florencia, aunque no exenta de dificultades, es un ancla que las mantiene a flote en medio del caos que las rodea. Su amistad representa una forma de resistencia contra la opresión, un espacio seguro donde pueden ser auténticas y apoyarse mutuamente. Sin recreo tiene una relevancia particular en el contexto chileno, donde el acoso escolar es un problema creciente que ha recibido una mayor atención en los últimos años. La obra se enmarca en una realidad que, aunque específica, resuena con un problema global, la violencia escolar y la exclusión social de aquellos que no encajan en los moldes establecidos. El libro puede ser visto como una herramienta para generar conciencia sobre la necesidad de políticas educativas que aborden de manera efectiva el acoso escolar. La historia de Consuelo y Florencia sirve como un llamado a la acción, a la necesidad de crear entornos más inclusivos y seguros para todos los estudiantes, independientemente de su apariencia o condición social. Sin recreo también se inscribe en una tradición literaria que busca dar voz a los marginados. En este sentido, la obra de Márquez Colodro se alinea con otras narrativas que, desde diferentes contextos, han explorado la experiencia de la exclusión y la búsqueda de identidad en un mundo que muchas veces rechaza la diversidad. Para aquellos que se acercan por primera vez a Sin Recreo, es importante tener en cuenta que la obra no solo busca entretener, sino también educar y provocar reflexión. Algunos puntos clave a considerar incluyen. El uso de la primera persona, la elección de narrar la historia desde las perspectivas de Consuelo y Florencia permite al lector una inmersión profunda en sus experiencias emocionales, haciendo que el impacto del acoso escolar se sienta de manera más directa y personal. El simbolismo de la biblioteca, este espacio actúa como un refugio para las protagonistas, simbolizando la búsqueda de un lugar seguro donde no son juzgadas. La biblioteca representa el poder transformador de la literatura y el conocimiento, ofreciendo una salida a las opresiones cotidianas. El papel de la amistad, la relación entre Consuelo y Florencia es un elemento central en la historia, subrayando la importancia de los lazos afectivos como una forma de resistencia y supervivencia en contextos hostiles. La crítica social, Sin Recreo no se limita a relatar una historia de adolescentes, es una crítica a las estructuras sociales que permiten la exclusión y el acoso, destacando la necesidad de un cambio en la forma en que la sociedad maneja estos problemas. Sin Recreo de Daniela Márquez Colodro es una obra que, a través de su narrativa emotiva y su profunda crítica social, invita al lector a reflexionar sobre las dinámicas de poder y exclusión que se viven en las escuelas y que tienen repercusiones en la vida adulta. Es un libro que trasciende su apariencia de literatura juvenil para convertirse en una pieza fundamental para entender las complejidades del acoso escolar y la búsqueda de identidad en un mundo que a menudo rechaza la diferencia. Para aquellos que se acercan a esta obra por primera vez, es una lectura esencial que no solo ofrece una ventana al mundo interno de sus protagonistas, sino que también ofrece lecciones valiosas sobre la empatía, la amistad, y la importancia de construir sociedades más justas y equitativas. A continuación en ExploraBooks, presentamos un cuestionario como herramienta para reforzar la comprensión y la retención de la información del libro. 1. ¿Cuál es el trato de tener a Marta Quispe en la casa de Florencia? 2. ¿Cuál es la gran pasión y talento que ve Florencia en Marta? 3. ¿Qué tiene Marta Quispe que no tiene Florencia? 4. ¿Por qué celebrar y cocinar para el cumpleaños de Florencia, por parte su mamá, ¿era algo estaptoso para ella? 5. ¿Finalmente, Florencia aceptó la propuesta de su mamá a la celebración de su cumpleaños? 6. ¿Qué características tiene Lucho García según Florencia? 7. ¿Con qué finalidad Consuelo va a la biblioteca? 8. ¿Qué relación se puede establecer entre la biblioteca y los recreos de Florencia, Consuelo y Lucho? 9. ¿Por qué razón Consuelo y Florencia deciden trabajar en el stand desde las 2 a las 3 de la tarde? 10. ¿Qué situación tuvo que vivir Florencia en el stand? 11. ¿Qué apodos le dieron a Florencia y a Consuelo sus compañeros mientras vendían en el stand? 12. ¿De lo que pasó en el stand, qué sensación quedó en Consuelo al ver a su amiga Florencia? 13. ¿Con qué finalidad Florencia utiliza la figura de Dios en el relato? 14. ¿Qué puntos de encuentros hay entre Florencia y Consuelo, según la conversación en el parque? 15. ¿Qué ocurrió finalmente tras la conversación de Florencia y Consuelo? 16. ¿Qué consejo le darías a lo que están viviendo Consuelo y Florencia? 16. Esperamos que este cuestionario, análisis y resumen sean de gran ayuda para ti. 17. Te recordamos que se trata de un resumen y que nunca va a reemplazar el libro, por lo que te invitamos a sumergirte en la obra leyendo el libro original. 17. Por favor, si este contenido fue útil para ti, considera suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darnos un me gusta al vídeo. Recuerda que puedes compartir este vídeo con tus amigos y ayudarnos a que nuestra comunidad de exploradores pueda seguir creciendo. Nos despedimos con un fuerte abrazo y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. Una producción original de Academy Explorer.